El Registro Primordial Capítulo 501 Comentarios del Universo El Arte de la Meditación de la Góveda Infinita tenía innumerables misterios asociados. La dificultad de su práctica significaba que esta técnica ni siquiera estaba destinada a un mago o a un ser que existiera en el universo material. Se podría argumentar que Andar es una criatura muy parecida a esta, un ser que no estaba destinado al universo material. Rowan había rehecho su cuerpo en algo que no era mortal ni empídeo, había creado algo que era completamente nuevo, y tal vez con sus experimentos había terminado creando algo maravilloso, pero por ahora, se desconocía cuáles eran los límites del poder de Andar. Potenciales eran. Rowan era único y había transferido parte de lo que lo hacía único cuando creó Andar. Después de todo, Rowan todavía era muy joven a pesar de que ya era ridículamente poderoso, y para un creador como Rowan, necesitaba experiencia e innumerables experimentos antes de poder comenzar a comprender lo que sus creaciones eran capaces de lograr. El poder que Rowan estaba controlando no era algo que un mortal pudiera comprender, ya que eran poderes incluso más allá de los dioses y archimagos, por lo que podía ser bastante comprensible cuando no conocía el verdadero alcance de su creación. Se podría decir que Andar fue uno de los primeros diseños de Rowan, y durante el proceso de su creación, Rowan no se contuvo. Había creado el cuerpo de Andar cuando estaba dormido y necesitaba un avatar que fuera lo suficientemente poderoso como para lograr sus objetivos. Rowan había tenido éxito, mucho más de lo que esperaba. Andar no había podido reconstruir todos los guiones para el nivel 100 cuando estaba dentro de la bóveda sin fin, pero eso no significaba que no pudiera memorizar los guiones. Con su creciente experiencia, había podido entender la parte de los guiones que no podía entender, y no le llevó mucho tiempo encajarlos todos, y el mosaico número 100 que se creó dentro de su matriz espiritual era negro como el vacío sin fin. Sintió que se generaba una ola de energía alrededor de su matriz espiritual, pero la dispersó decisivamente, porque si permitía que esa energía creciera, lo conduciría a su ascensión y se convertiría en un mago de rango 1. Cualquier otra persona habría aprovechado con entusiasmo esta oportunidad de convertirse en mago, pero Andar sabía que sería un error ascender cuando aún no había desenterrado todo su potencial en el nivel de acólito. Su matriz espiritual giró una vez dentro de su espacio mental y una nueva ola de comprensión sutil fluyó en su mente sobre el nuevo azulejo negro, que podría llamarse su centésima ranura de grabado, o como Andar estaba empezando a llamarlo. Azulejo de grabado. Los primeros 99 mosaicos blancos en Spirit Matrix de Andar le dieron a su físico la capacidad de almacenar una cantidad infinita de información. Este nuevo Black Tie le hizo todo lo contrario. El cuerpo de Andar de repente se volvió borroso como si no estuviera hecho de carne sino de números, luz, sonido y varios otros conceptos y luego volvió a su forma carnosa, esto sucedió por un breve instante, e incluso los magos aquí se lo perdieron. Pero el efecto en la condición de Andar fue instantáneo. Quedó renovado. La rápida petrificación que casi había llegado a su corazón se desvaneció, y la tensión y los dolores de aferrarse a los brazaletes desaparecieron. Con un último grito de esfuerzo, reunión toda la energía que le sobraba y la dirección hacia los brazaletes en un estallido instantáneo que amenazó con destrozar su cuerpo, sólo Gray Week le dio suficiente poder computacional para dirigir perfectamente todo ese poder en presión. Sin desperdiciar ni un ápice de ello. Andar unió los brazaletes con un sonido crujido y de repente se hizo el silencio, como si el mundo contuviera la respiración. La tormenta de energía y presión que rodeaba a Andar desapareció y un suave viento sopló sobre su cansado cuerpo mientras casi se cae del aire. Arriba, la imagen fantasmal del brazalete emitió un zumbido bajo y descendió como un meteoro, un instinto desde lo más profundo de su espíritu hizo que Andar levantara los brazos hacia arriba, y la imagen fantasmal entró en el brazalete con un abrazo silencioso. La violencia de su descenso se disipó repentinamente cuando entró en contacto con el brazalete. Andar se llevó el brazalete a la cara y observó fascinado cómo el material del brazalete comenzaba a transformarse. Anteriormente, tenía tres colores, verde, azul y blanco debido a la combinación de las tres pulseras, pero ahora se estaba volviendo negro, con misteriosas escrituras plateadas. No tenía idea de lo que acababa de hacer, ni de cómo la combinación de estas tres simples pulseras que hizo podría conducir a tal evento. Sin embargo, comenzó a memorizar los escritos y a introducirlos en sus celdas porque notó que los escritos comenzaban a desvanecerse. No tienes que memorizarlo, ahora es tuyo y el conocimiento que contiene estará disponible para ti en cualquier momento. Una voz sonó a su lado y la reconoció. Era el mayordomo de la Torre Negra Casos. Andar se volvió hacia la figura espectral del archimago de dos cabezas que apareció a su lado y se inclinó profundamente, apenas podía mantener su atención en el archimago mientras el brazalete en sus manos llamaba su atención como una sirena. Prepárate, la retroalimentación del universo pronto descenderá, si puedes, trata de no abrirte paso para convertirte en un mago, en lugar de eso, úsala para profundizar tus cimientos, ya que aún no conoces tus límites. Andar estaba confundido, comentarios. De repente, un escalofrío emanó del lugar donde sus dedos tocaron el brazalete y su conciencia quedó cubierta por una intensa luz blanca durante un breve segundo antes de aparecer junto a un campo de hierba. Andar miró a su alrededor confundido, al notar que su cuerpo había sido transportado básicamente a otro lugar. Miró hacia el brillante cielo azul y vio siete soles, pero sus luces no eran brillantes, en cambio, eran cálidas y llenaban su cuerpo de fuerza. El horizonte en este lugar parecía no tener fin. Andar pensó que podía ver varios pilares gigantes en la distancia, pero no podía estar seguro porque su vista y percepción no podía ver tan lejos. En algún lugar a lo lejos, un sonido como si el mundo se estuviera destrozando escapó hacia afuera y una bandada de pájaros gigantes que probablemente ascendían a miles de millones tomaron vuelo desde ese lugar distante y durante los siguientes ocho minutos, pasaron por encima y oscurecieron los cielos. Según su estimación, cada una de estas aves debería ser más poderosa que un mago de rango 4. Escondidos entre ellos había pájaros más gigantescos cuya escala de poder estaba más allá de lo que Andar podía imaginar. Andar quedó impresionado por una sensación de majestuosidad que emanaba de todo lo que había en este lugar. De las criaturas que pasan delante e incluso del viento. Parece un lugar que no ha sido tocado por el tiempo. ¿Has visto suficiente mi joven amigo? Una dulce voz de una mujer mayor sonó a su lado. Andar casi pone los ojos en blanco, a todos los seres de poder les gustaba aprovechar su falta de percepción. Aunque Andar entendió que se debía solo a su debilidad, si no se anunciaban nunca sabría que estaban a su lado. Andar vio el rostro amable de una mujer mayor a su lado, de pie a solo unos metros de distancia. Parecía tener unos 60 años y lo que impresionó profundamente a Andar fueron sus ojos, que eran marrones y estaban llenos de calidez. Rápidamente se inclinó ante ella. Parecía una mortal, pero un instinto profundo dentro de él le hizo consciente de que ella era todo menos una, había una majestuosidad a su alrededor que era imposible de ocultar incluso bajo la frágil forma que llevaba. Oh, tienes ojos tan curiosos y no parecen aburridos. Qué hermosos ojos plateados, no creo haberlos visto nunca antes amables, y además eres tan joven. Déjame mirarte, niña. Andar se quedó quieto cuando ella empezó a tocarle la cara y los hombros, haciendo observaciones en silencio y asintiendo aquí y allá. No pudo evitarlo, su cuerpo parecía seguir los deseos de esta mujer sin dudarlo. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. La anciana lo miró con un poco de perplejidad en los ojos que Andar no se dio cuenta. Había detectado que el cuerpo del joven acólito había sentido el toque de su intención. Esto ya era ridículo, sería difícil incluso para un archimago detectar su toque, esta niña era un monstruo. Ella no sabía que Andar había sentido el toque de la baleta y, la puerta del caos, un ser de poder supremo, y aunque Andar no recordaba ese encuentro, su constitución única recordaba el toque del intento. Cuando me hablaron de un genio incomparable nacido dentro de un joven universo material, no le presté atención, los genios son como la mala hierba. Brotan en cualquier rincón a la más mínima oportunidad. Señaló a su lado la exuberante vegetación, esas son sólo las fracciones más pequeñas de genios en un solo universo, sin hablar de los muchos universos que navegan a través de la oscuridad, pero puedo ver que Eric está jugando sus cartas cerca de su pecho, y ha subestimado tu valor incluso cuando pensé que estaba zanfarroneando. Por el supremo, es cierto, que no eres un genio, sino un monstruo. De esos que aparecen una vez en una era. Uno que yo creería que fue creado en lugar de nacido, los ojos de Andar se iluminaron y su espíritu tembló ante la mención de las palabras. Creación, pero la mujer mayor sonrió, no tienes que preocuparte por ese niño. Si alguna vez has tenido miedo de que otros te hayan dado tus talentos para propósitos nefastos, entonces podrás calmar tus miedos. He revisado tu cuerpo y no hay ninguna marca de poder colocada en él, aunque puedo ver muchos que están tratando de clavar sus garras en tu espíritu. El camino que tienes por delante será sin duda muy interesante. Déjame mostrarte una parte de lo que está dentro de ti. Ella hizo una pausa y tocó el brazo de Andar, y para su sorpresa, su carne se abrió pero no sintió dolor, sin embargo, su expresión no cambió y su corazón se mantuvo firme, la anciana asintió apreciando su temperamento. Sus huesos quedaron revelados, blancos y reducientes, e incluso eso se levantó y debajo del hueso había una creciente red de alambres de oro y plata, que lentamente estaba reemplazando sus huesos. La anciana se sobresaltó, con un poco de asombro en sus ojos, miró a Andar a los ojos antes de regresar y mirar sus entrañas, para un cambio como este, tendría que involucrar a un antiguo, y si te hubieran tocado su hedor eterno quedaría marcado en tu cuerpo, imposible de borrar, no hay ninguno en ti. Este cambio no fue realizado por un antiguo. Sus ojos estaban llenos de especulaciones pero continuó hablando en voz alta. No conozco ningún poder mortal dentro de este universo material que tenga la capacidad de un antiguo, su toque tiene prohibido tocar este universo ya que aún está en su infancia. Este universo todavía es muy joven y ningún antiguo de ámbula por dentro excepto ese bastardo de la baleta y, pero es un cobarde y un comerciante, sus poderes no caen bajo la creación. Eso sólo significaría que eres una creación única de este universo. Al notar la confusión de Andar, ella le sonrió, no tienes que preocuparte por lo que digo por ahora, pero he notado que tu cuerpo es bastante único y tienes una memoria perfecta, así que ten en cuenta mis palabras. Tú eres un tesoro extraordinario de este universo, y aunque algunos tontos entre nuestro rango te privaron del arte de meditación que te merecías, es posible que hayas obtenido algo mejor. Yo estuve entre los que argumentaron a tu favor para que se te concediera la bóveda infinita. Es una pena que tu transgresor esté más allá de tu poder, por ahora. Al verte ahora, soy optimista sobre tu potencial. Un día cuando eres lo suficientemente fuerte, buscarás tu justicia. Andar exhaló un suspiro de alivio, ya sea por el hecho de que ella no había detectado los signos de su cuerpo principal o porque ya no había cadenas invisibles que lo ataban de las que él no era consciente. Si ella estaba mintiendo, no había manera de que él lo supiera, así que simplemente procedió con sus hipótesis, no vio ninguna razón para que un ser tan poderoso le mintiera a un simple acólito. Incluso si lo hiciera, él no tenía forma de saberlo por ahora. Andar digirió sus palabras y se inclinó nuevamente ante ella, gracias por tranquilizarme, eminencia, no decepcionaré sus expectativas y las del maestro de la torre, pero estoy un poco confundido, ¿dónde estoy y es? Esta es la retroalimentación que espero recibir. Ah, me estoy haciendo vieja, se dio una palmada en la frente con desdén, estás dentro de mi reino, un lugar donde cada niño del fuego que crea un talismán que se considere digno de mi atención, recibirá mi gracia. Esto es un beneficio de ser miembro de un mundo supremo. Bueno, normalmente no hago esto personalmente, pero tú no eres un genio cualquiera, ¿verdad, niña? Andar no tuvo respuesta si la mujer mayor sonrió, está bien, volvamos a ti a por qué estás aquí. No puedo decirte mi nombre todavía o tu maestro de la torre iría a la guerra conmigo. Mi nombre puede, influir en ti. Tu maestro de la torre es muy protector contigo, y por buenas razones, debo decir. Ella se rió en voz alta antes de continuar hablando. Este lugar dentro de mi reino se llama Isla del Descanso. Aunque no lo sientes ahora, estás siendo preparado para absorber el éter primordial, algo con lo que tendrías suerte de entrar en contacto sólo cuando te conviertas en archimago o como en su caso, si crea un elemento con nombre. El corazón de Andar se estremeció, no conocía el verdadero significado del éter primordial, pero sí conocía los objetos con nombre. Siempre pensó que las posibilidades de crear objetos como ese eran muy escasas. En ocasiones, los elementos con nombre fueron creados de forma natural por las fuerzas fundamentales del universo o podrían ser creados por un individuo. Un objeto con nombre puede ser cualquier cosa, desde una píldora creada por un alquimista o, en el caso de Andar, un talismán. Aparentemente no había rima o razón por la cual algo podría convertirse en un objeto con nombre, ya que hubo casos en el pasado en los que un arma cuidadosamente forjada con los mejores materiales terminó siendo sólo un arma poderosa sin ninguna posibilidad de convertirse en un objeto con nombre y luego, algo producido descuidadamente causó una tribulación y se convirtió en un objeto nombrado. Andar se quedó en silencio por un momento antes de tartanudear. ¿Cómo es posible que pueda crear algo tan imposible como un objeto con nombre? Bueno, esa pregunta es algo que tienes que hacerle al universo, y esa chica tonta tiene los labios apretados. La anciana se rió. Controlo partes de la isla de descanso, pero no toda, este universo aún es fuerte, el control total sólo sucedería si puedo ganárselo a los otros tomore masters, ya que todos ellos poseen una parte de este lugar y si este universo muere, existe la posibilidad de que pueda tomarlo todo. Su expresión fue distante por un momento antes de suspirar, los elementos con nombre son un misterio, pero según mi experiencia, si encuentras eso valioso, entonces diré que depende más de la persona y las emociones que sintió cuando los encontró. Estábamos creando lo que fuera que llamara la atención del universo. Emociones, susurró Andar, pero no sentía mucho de nada cuando creé esta pieza, la única vez que mis emociones se volvieron locas fue cuando comencé a fusionar los brazaletes, pero para entonces las tribulaciones ya habían comenzado. No había anticipé ese cambio y pensé que era algo que sucede cada vez que creas un elemento de conjunto, así que me equivoqué en esa suposición. La anciana se encogió de hombros, eso es mi granito de arena, cada universo es diferente y lo que funciona para uno no significa necesariamente que funcione para otro. Bueno, ha sido un placer conversar contigo y espero que llegues lejos en tu viaje. Cuando alcances el rango de archimago, ven a buscarme, tendré un poderoso regalo para ti. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Enfeuro L. Beta N. Andar se inclinó nuevamente, todo lo que sucedió fue un poco confuso pero recordaría todo lo que pasó aquí y lo repasaría una vez más en sus pensamientos. Prepárate, concentra tus pensamientos en tu arte de meditación. El éter primordial es una fuerza que tiene un alcance expansivo y puede conducir fácilmente a una mutación no deseada en tu cuerpo y en tu matriz espiritual si no tienes una voluntad firme para dirigir sus poderes. De repente, sonrió como una niña pequeña. Normalmente, para el grado de tu objeto con nombre, obtendrías siete gotas de éter primordial, pero te daré diez veces esta cantidad porque creo que eres capaz de manejar su potencia. Tu físico es es una maravilla y serías de gran ayuda para nuestra civilización. ¿Aceptarás esta bendición? Andar no respondió fácilmente, obtener diez veces la cantidad de éter primordial que le asignó el universo era un regalo imposible de medir, y sabía que un premio tan grande no podía tomarse por su valor nominal. ¿Qué precio tengo que pagar por esta bendición? La anciana sonrió y Andar de repente vio la infinidad de un universo dentro de sus ojos, no mueras. Colocando su mano sobre su pecho, lo empujó y él desapareció. La oscuridad que cubría su visión se desvaneció y se vio a sí mismo de pie con el brazalete en la mano como si no hubiera pasado el tiempo. ¿No morir? Creyendo en las palabras de quizás el ser más poderoso con el que se había topado, Andar se preparó para la tormenta, pero no sintió nada y esperó, a punto de relajarse lo sintió. Como una cadena montañosa descendiendo sobre su cabeza, una ola de poder como nada que pudiera imaginar, atravesó todas las defensas que tenía, activando apresuradamente voluntad gris. Sólo pudo canalizar todo este poder en su matriz espiritual, donde se hundió en su grabado. Losas. Los cien mosaicos, tanto blancos como negros, comenzaron a brillar hasta que su arte de meditación de la bóveda infinita pareció alcanzar una especie de avance, y una onda pura de poder fue enviada a cada célula dentro del cuerpo de Andar. Sus pies dejaron el suelo y comenzó a elevarse cuando un brillante rayo plateado salió disparado de su pecho y penetró en los cielos, haciendo retroceder los colores de los archimagos en el cielo. La luz que escapó del cuerpo de Andar penetró el campo de energía que protegía Bodifarm y alcanzó los cielos de la Torre Negra. Inumerables presencias poderosas de magos vieron esta luz y aquellos que no estaban al tanto del milagro que ocurría dentro de Bodifarm se familiarizaron rápidamente, y el nombre de Andar estuvo en millones de labios. Este número pronto alcanzó miles de millones cuando llegó a la Federación, y rápidamente se extendió al resto de las grandes torres, y luego su nombre resonó entre billones. La popularidad de Andar estaba alcanzando un pico febril, y en su nombre, muchos poderes comenzaron a surgir, a medida que se desataban antiguas enemistades y juegos de poder diabólicos. Se avecinaba una tormenta. La conciencia de Andar se vio inundada por una ola interminable de euforía cuando su cuerpo alcanzó un pico y lo atravesó. Esto no sucedió sólo una vez, ya había contado que este cambio ocurrió más de tres veces, y cada vez que sucedió, tuvo que descartar el impulso de ascender y suprimir su reino apresuradamente. Aunque se preguntaba cuánto tiempo podría durar, pronto le quedó claro que lo que estaba haciendo no funcionaría por mucho tiempo, la ola de poder llegaba más rápido y, con cada momento que pasaba, el impulso de la ascensión se hacía más fuerte. No pasaría mucho tiempo antes de que estuviera fuera de sus manos y su cuerpo se saturara de poder y comenzara su ascensión incluso sin su permiso, y ese fue el mejor resultado aquí. Aunque los límites de Andar estaban mucho más allá de cualquier acólito e incluso de un mago, sus células no podían soportar un crecimiento tan rápido por mucho tiempo. Era como si estuviera evolucionando tan rápido que si no desaceleraba este ritmo de crecimiento, iba a ser despedazado, tanto en cuerpo como en espíritu. Su cabello negro que mantenía corto había comenzado a crecer de manera febril y ahora estaba enrollado alrededor de sus pies, de más de tres metros y medio de largo, esto era una pequeña indicación de la cantidad de cambios y crecimiento que ocurría dentro de su cuerpo, y el de cualquier otro acólito. Estaría muerto hace mucho tiempo. Andar gimió. Este regalo vino con espinas. No había manera de que se permitiera perecer cuando todavía le quedaban otras cartas por jugar. Andar proyectó sus intenciones en el éter que lo rodeaba y no tuvo que examinarlo por mucho tiempo antes de encontrarlo. Estuvo aquí, todo este tiempo, esperándolo. Antes de Andar, la persona con el valor más alto registrado para el arte de meditación de la bóveda infinita estaba sólo en el piso 92. Antes de que Andar abandonara la bóveda infinita por primera vez, ya había grabado 99 mosaicos de grabado, superando fácilmente al más alto practicante conocido de este arte. Por lo general, un arte de meditación otorga una habilidad divina en la ranura de grabado número 100 y Andar había recibido algo convincente cuando obtuvo la habilidad de convertirse en datos, y cuando lo hiciera, su cuerpo volvería a su punto máximo, pero Andar sabía que esto era sólo una pequeña porción del poder de esta habilidad divina. Con la creación de su azulejo negro grabado número 100, su conexión con la bóveda infinita se profundizó, y ahora con su llamado al éter, éste respondió a él, y detrás del cuerpo flotante de Andar, el espacio se desgarró y por primera vez en incontables años, la verdadera forma de Endless Bould se reveló. Detrás de Andar, una enorme columna que parecía extenderse por incontables millas pero que parecía tan pequeña como un delgado trozo de cuerda emergió de la grieta espacial, e inmediatamente se hundió en la espalda de Andar y comenzó a fusionarse con su columna. No sintió ningún dolor durante este proceso, era casi como si no se tratara de una verdadera fusión entre la columna y su cuerpo sino que se estuviera creando un puente para cerrar la brecha entre Andar y la bóveda infinita. Sin duda, hubo muchos misterios y beneficios en este proceso, pero lo que Andar necesitaba en este momento era obtener acceso a los niveles más altos de la bóveda infinita para poder aumentar la cantidad de azulejos de grabado en su cuerpo, esto debería expandir su base y deja a un lado la amenaza de la ascensión para convertirte en un mago. Su conciencia accedió fácilmente al piso 101 y los guiones rotos que giraban caóticamente quedaron capturados en su conciencia, que ha sido dividida en muchas partes por Gray Will. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Enfeuro Lbeta N. Tal vez fue por la gran cantidad de éter primordial corriendo en su sistema o por el hecho de que tenía miles de veces más conocimientos que la primera vez que ingresó a la bóveda infinita, ya que podía descifrar fácilmente la inscripción, creando un nivel superior. Order Script que se fusionó con su Spirit Matrix y nació su 101 Record in Tile, y al igual que su predecesor, era negro. Andar pudo sentir de inmediato el efecto de esta nueva mejora en su físico, ya que sus células que parecían estar llenas hasta estallar de repente tuvieron el espacio para recibir más del bautismo que se le otorgaba. Cabe señalar que aquí se reveló la razón por la que Andar pudo practicar con éxito el arte de la meditación de la bóveda infinita hasta este punto. Seguramente habría otros magos que podrían resolver las inscripciones de orden superior con facilidad, pero sus propios cuerpos no podrían soportar la tensión de los cambios que cada mosaico de grabado tenía sobre ellos. A diferencia del físico de Andar, que se creó utilizando la capa Empiria única de Rowan, que nació como resultado de que Rowan usó la energía del alma para crear mucha más esencia Empiria de la que una serpiente o Urboros podría esperar recibir, lo que condujo a una nueva mutación que no tenía paralelo en su habilidades de conservación y transferencia de energía. Rowan había copiado esa habilidad en cada una de las células de Andar. Sin este cambio drástico, un monstruo como Andar no existiría. Como una marea creciente, Andar entró en el piso 102 y en 18 segundos lo rompió, ahora tenía tres azulejos negros y la presión sobre él se redujo, pero necesitaba más. La desesperación alimentó su mente cuando comenzó a empujar a Guy Whitt más profundamente que nunca antes. Atravesó el 103, 104 y 107 antes de comenzar a reducir la velocidad. Andar había estado casi petrificado en un montón de rocas, había estado usando incesantemente Voluntad Gris sin ninguna pausa, y anteriormente nunca habría permitido que llegara a este punto, pero ahora, gimió y activó su habilidad divina y Andar quedó renovado. Su concentración regresó y sintió como si hubiera tomado el descanso más placentero, Andar sonrió internamente y regresó a la batalla con su bóveda infinita. Con cada piso que subía, su conexión con la bóveda infinita aumentaba y se creaban nuevos puentes entre este tesoro y su cuerpo, Andar aún no era consciente, pero detrás de él, una sombra negra de cientos de pies de altura comenzó a crecer. Parecía un pájaro enorme que tenía miles de tentáculos en su espalda y se agitaba violentamente. En ese momento, todos los acólitos aquí habían sido evacuados, e incluso a los magos de rango 1 y 2 se les advirtió que no miraran lo que estaba sucediendo alrededor de Andar usando su visión verdadera. Esta advertencia no fue escuchada por un mago de rango 2 que sintió que su reino era lo suficientemente fuerte como para comprender un poco lo que estaba sucediendo. Un error tonto por parte de un mago, no vivió lo suficiente para lamentar su estupidez. Su truesig capturó la creciente sombra detrás de Andar, y sus ojos se volvieron grises como un cadáver en descomposición, y en menos de un segundo sus huesos comenzaron a pudrirse y colapsó en un montón de carne en descomposición que se marchitó en agua negra. Una poderosa maga de rango 2 en la cima de su poder había sido asesinada de esa manera sin la más mínima resistencia. En el momento en que esto sucedió, todos los magos de rango 2 y 3 se retiraron apresuradamente, el peligro de estar cerca de este monstruo estaba creciendo. En su corazón, Andar ya no era considerado un acólito, sino algo más. Empezaba a parecerse a una de esas antiguas monstruosidades que merodeaban fuera del universo material. Estas criaturas no podrían definirse mediante reglas y convenciones normales. Hacerlo sólo provocaría dolor. Aunque todos deseaban comprender los misterios dentro de este acólito, tendrían que adquirirlos de otras maneras. Andar alcanzó el nivel 110 de Endless Vault y su velocidad comenzó a disminuir aún más dramáticamente, afortunadamente para él, su cuerpo parecía haberse adaptado a la presión del éter primordial y habían alcanzado una especie de equilibrio. Sin embargo, Andar no estaba dispuesto a dejar de subir los pisos hasta alcanzar sus límites. Esta oportunidad de crecer usando primordial a éter era demasiado valiosa para desperdiciarla. Sin la presión de la muerte sobre sus hombros, Andar comenzó a excavar lentamente su potencial, excavando profundamente en cada piso de su bóveda infinita. En el nivel 115, su crecimiento se desaceleró al paso de un caracol, pero aún estaba progresando, y cada piso que ascendía era como un martillo que clavaba todo el conocimiento y los datos que había recopilado durante los últimos meses. Cada conocimiento fue verificado y probado y pareció agregarse a su base de poder. Andar podía sentir su físico transformándose con cada piso que subía, el proceso nutriendo su mente, espíritu y físico al mismo tiempo. Fue en el piso 118 donde se detuvo, su base de conocimientos había sido excavada hasta el límite, no tenía nada más que dar, había usado la habilidad de refrescarse ocho veces y lo hizo una vez más para llegar al nivel 118. Pico de enfoque. Andar se llevó las manos a la cara, hace unos segundos, se estaban volviendo grises como rocas, pero con un refresco, todo volvió a la normalidad. De repente sintió una barrera repentina con esta habilidad y comprendió que mientras estuviera en el reino acólito, no podía usar esta habilidad más de nueve veces, por un corto periodo de tiempo, y según su deducción, fue dentro de un año. Eso significa que tendría que esperar siete meses antes de recuperar esta capacidad de actualizar, pero eso no significaba que ya no tuviera acceso a la capacidad de convertirse en su formulario de datos, podría hacerlo, pero ya no podría hacerlo. Curarse de hacerlo. Esta habilidad, Andar tuvo que admitir, era demasiado poderosa para un acólito, pero entendió que se debía al tipo de arte de meditación que estaba practicando. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Enfeuro L. Beta N. Básicamente tenía nueve vidas, y no sólo se estaba curando sino que regresaba a la cima de su poder. Esta habilidad resolvió uno de los mayores temores de Andar acerca de perder su base de conocimientos si resultaba gravemente herido. Respaldado por este seguro, si alguna vez se encontraba en una situación en la que hubiera perdido una mayor parte de su cuerpo, una sola actualización revertiría cualquier daño que sufriera, devolviéndole su conocimiento y poder. Andar finalmente exhaló un suspiro de alivio y victoria, con la tensión escapando de su corazón, sintió la presencia de la bóveda infinita detrás de él en su verdadera forma primordial. Se dio la vuelta y sólo pudo captar la forma distante de un pájaro enorme con innumerables tentáculos en su espalda, escapando hacia el cuerpo de Andar. Devorador de luz. Andar jadeó internamente, mientras un breve sentimiento de pavor se apoderaba de su corazón, que pronto descartó cuando no notó ninguna reacción adversa por parte de la entidad ingresando a su cuerpo, fue todo lo contrario, de hecho, una sensación de bienestar surgió dentro de él y casi gimió de placer. Esta entidad no se instaló dentro de la bóveda endless como había supuesto al principio, sino que viajó a su matriz espiritual, donde habitó sobre ella como una nube oscura. Una mirada más cercana a esta figura dentro de su spirit matrix revelaría que, aunque estaba borrosa como si estuviera hecha de humo, aún era posible identificar una parte de sus rasgos, y pronto se dio cuenta de que tenía los ojos cerrados. Andar podía sentir una clara conexión entre él y la entidad. El devorador de luz casi se sentía como un miembro fantasma, y casi sentía que podía hacer que abriera los ojos, finalmente se rindió después de intentarlo por un tiempo, tendría más tiempo para experimentar. Por ahora, todavía le quedaban una serie de pruebas por las que pasar. Sin embargo, Andar siguió observando por un tiempo sin notar ningún cambio visible en el comportamiento de esta criatura que vino a relajarse en su matriz espiritual, y no parecía haber ninguna reacción adversa con sus azulejos de grabado por lo que lo dejó por ahora, después de las pruebas. Comenzaría sus investigaciones. Como parte de su arte de la meditación, debería tener acceso a la comprensión de cómo esta criatura llegó a residir dentro de él y qué habilidades tenía, pero por ahora tenía otras prioridades. El premio que le entregaría el archimago seguramente sería importante y le sería de inestimable ayuda en este nivel de poder. Lo mismo ocurre con su endless baúl, que estaba fusionada con su columna y existía en una especie de estado espectral. No podía investigarlo ahora, pero Andar rápidamente descubrió un uso de este tesoro, que era almacenar artículos e incluso personas, como él. Podría entrar dentro de la bóveda sin fin y a todos los que lo rodeaban les parecería que desapareció de la existencia, y podría permanecer dentro todo el tiempo que quisiera, y mientras estuviera dentro no necesitaría ningún tipo de sustento. La bóveda infinita existía en un lugar fuera del tiempo, pero aún seguía el ritmo del tiempo. Esta era una función extraña que Andai no tenía ningún método para entender. Este lugar sería el mejor lugar para estudiar y realizar sus experimentos en el futuro, podría vivir durante siglos en su interior o almacenar artículos perecederos en su interior sin preocuparse de que lo que coloque dentro se eche a perder. Nablvene. Transformando momentos en recuerdos. Este lugar podría ser su mayor laboratorio. Abrió los ojos y miró el brazalete que le había causado tantos problemas y le había dado tantos beneficios, que instantáneamente entendió su nombre y resopló molesto. Andar lo guardó dentro de su bóveda infinita y procedió a mirar a su alrededor. El nombre del brazalete era Niño Llorón. Andar no quería pensar por qué este brazalete tenía un nombre tan extraño y cualquier habilidad que tuviera sería explorada en una fecha posterior. Al llamar a un reloj mental, vio que había pasado un total de 5 horas en las dos pruebas anteriores, y con todo el drama que estaba asegurado durante las pruebas de creación de talismanes, había pasado otras 6 horas, haciendo un total de 11 horas invertidas. Todo el período de prueba estaba programado para 27 horas, lo que significa que sólo le quedaban 16 horas, lo que le dejaba poco tiempo para completar las últimas 4 pruebas, que incluyen alquimia, refinamiento de armas, inscripción y plantas espirituales. Escuchó una fuerte llamada desde la distancia, y Andar casi lloró de alivio cuando vio la forma desaliñada de su ballena nube regresando hacia él, en su espalda estaba una mira sonriente, la única persona además de Andar, la ballena nube, le permitiría escalar. Está de vuelta. La ballena nube se detuvo a unos cientos de pies del suelo, probablemente porque todavía estaba gravemente herida. Mira saltó desde la ballena nube sin pensar en su seguridad, Andar suspiró exasperado mientras enviaba una nube cálida para atrapar su caída y llevarla a su lado. ¿Estás bien? ¿Podrás continuar con tu prueba? Los dos hablaron casi al mismo tiempo, y ambos hicieron una pausa antes de sonreírse el uno al otro, sintiéndose entusiasmados por su logro, junto con la vitalidad que había sentido desde que se fusionó con el devorador de luz, Andar atrajo a mira hacia él, y mientras por más natural que pudiera ser, sus labios encontraron los de ella. Ella se congeló por un momento antes de inclinarse para besarlo. El tiempo perdió todo significado por un momento mientras Andar disfrutaba de una sensación que nunca antes había experimentado, cada una de sus células bebiendo cada detalle a este momento. Andar fue quien finalmente terminó el beso, por mucho que se delitara con esta sensación, sabía que aún tenía otras pruebas difíciles que enfrentar, y hasta que terminara, no había posibilidad de que se relajara. Se apartó y notó que Mira todavía estaba congelada de felicidad, tenía los ojos cerrados y parecía que las lágrimas escapaban de los bordes de sus ojos. Si no hubiera detectado la cruda pasión dentro de ella, nunca habría entendido que Mira tenía este lado de ella. Dejando atrás a Mira, flotó hacia la ballena nube que ululó triunfalmente, Andar sonrió ante esta exhibición, su corazón le dolía por las heridas que ella había sufrido por él. Al enviar una ola interminable de éter al cuerpo de la ballena nube, Andar suspiró aliviado cuando el cuerpo de la ballena comenzó a sanar rápidamente bajo los efectos de su éter. Esta era una característica de la ballena nube que se desarrolló después de que mutara al ser alimentada con el éter de Andar mientras estaba dentro de la egis script. Se curaría rápidamente de cualquier herida siempre que Andar le proporcionara éter. Con las impresionantes reservas de éter de Andar, sería prácticamente imposible matar a la ballena nube mientras Andar estuviera a su lado. Rompamos las reglas que hemos establecido, llévame al área de pruebas de inscripción, quiero algo que relaje un poco mis sentidos, Claudi. Sí, Andar llamó a su ballena nube, nublado. Era un nombre poco imaginativo, pero para alguien tan ocupado como Andar, era sorprendente que pudiera molestarse en nombrar su ballena nube. Lo importante era que a Claudi le gustaba su nombre. En el camino, Andar cortó su cabello excesivamente largo que arrastraba detrás de él como una cortina negra y lo quemó hasta convertirlo en cenizas, y continuó calentando las cenizas hasta que se vaporizó hasta la nada e incluso ese vapor se colocó dentro de su bóveda infinita. Andar sabía que cualquier cosa de su cuerpo ahora era valiosa y que tendría que protegerse de la influencia externa lo antes posible. Las pruebas restantes transcurrieron como Andar esperaba, no hubo sorpresas e incluso logró completarlas mucho más fácilmente de lo que esperaba, lo cual no debería sorprender sabiendo cuánto había ganado en las últimas horas. En poco tiempo, Andar se encontraba dentro de la Torre Magus del Mayordomo, pero la diferencia entre cuando estuvo aquí un día antes y hoy era marcada. Nablvene. Transformando momentos en recuerdos. En lugar de las dos montañas que se elevaban ante él, ahora había dos más, y sus rodillas inmediatamente se estrellaron contra el suelo. Andar sintió que aunque la presión que enfrentaba desde estas montañas todavía era aplastante, podría ser sólo su imaginación, pero ahora eran más pequeñas que antes, la montaña que antes se elevaba en su paisaje mental y que le dificultaba respirar, era algo de lo que ahora podía ver los bordes. Dentro de su espíritu Matrix, el devorador de luz de repente gritó. Había indicios de luchas en su forma, como si la presión de los archimagos fuera una afrenta para él, había señales de que quería salir de su matriz espiritual y cargar contra estos archimagos. Si esta criatura en su mejor momento pudiera luchar contra empídeos de varios universos al mismo tiempo hasta detenerse y aún pudiera masacrar a algunos de ellos, entonces podría entender su rabia ante esta afrenta a su dignidad. Andar comenzó a sudar frío, y con todo lo que había dentro de él, impidió que esta entidad escapara, sabía que por muy poderosa que fuera esta sombra del devorador de luz, su raíz todavía estaba conectada a Andar, y en ese momento, no era más que un acólito, sería increíblemente imprudente mostrar signos de desafío a los archimagos. La cabeza de Andar se inclinó un poco más, mientras los chillidos del devorador de luz aumentaban, pero de repente se quedó en silencio, y Andar suspiró aliviado, era todo lo que podía hacer para sujetar a esta entidad, y se estaba cansando de sujetarla. Lo único que agradecía era que en su desesperación finalmente había encontrado un método para controlar al devorador de luz. No sabía que cuando el pájaro se excitó demasiado y casi se liberó de su control, un par de ojos dorados que eran más fríos que el vacío infinito lo miraron desde lo más profundo de la conciencia de Andar. Cualquier arrogancia e ira en el corazón del devorador de luz desapareció, cuando una voz entró en su alma en ciernes. Pronto, hija mía, disfrutarás de un festín. Uno tan grande que avergonzará los excesos de tu vida anterior. Andar fue creación de Rowan, y esto hizo que cualquier fruto que naciera de él, también se convirtiera en parte de la sangre de Rowan. Todos ellos eran sus hijos. Una de las montañas habló y Andar la reconoció fácilmente como casos, el mayordomo, como siempre el sonido de su voz llegó como un trueno que golpeó su conciencia con furia implacable. Levántate, joven acólito. Has realizado un servicio meritorio y has demostrado que la fe que nuestro maestro de la torre depositó en ti no fue en vano. Andar Erickson, a partir de este momento ya no serás tratado como un acólito, sino como la semilla principal de la Torre Negra. ¿Aceptas este cargo? Andar no dudó, levantó la cabeza a pesar de la presión y dijo, lo hago. Acepto el cargo honorable de convertirme en una semilla de la Torre Negra. Sintió un movimiento a través de las cuatro montañas y la presión que cubría su cuerpo desapareció. Entonces te levantarás Andar Erickson, ya no un acólito de la Torre Negra, sino la semilla. Llevarás la voluntad de la Torre Negra y, con el tiempo, serás su heredero, estos son los deseos del maestro de la torre. Sin la presión de su cuerpo, Andar se levantó por completo y casi se abofeteó molesto cuando se volvió plenamente consciente de que su línea de visión ahora era diferente. Andar había crecido unos cuantos centímetros y se acercaba a los seis pies y tres pulgadas de altura, pero con toda la presión que había estado enfrentando y afrontando en las últimas cuatro pruebas, no se había dado cuenta de que ahora era más alto. El mayordomo continuó. Como semilla de la Torre Negra, hay ciertos cambios que te corresponden, el primero y el más importante será el hecho de que de ahora en adelante, tu entrenamiento ya no estará a cargo de los magos, sino de a nosotros. El corazón de Andar tembló, la oportunidad de ser entrenado por un archimago era una bendición que sería de más valor para él que incluso el éter primordial que había recibido. Andar rápidamente se dio cuenta de que con su arte de la meditación, la mayor ventaja que le daba era la capacidad de absorber conocimiento como una esponja, y durante el momento en que usó ese conocimiento para atravesar los pisos de la góveda infinita, lo que sucedió fue que el conocimiento que tragó fue templado y verificado aún más, haciéndolo verdaderamente suyo. Era la diferencia entre conocer todas las palabras de un diccionario y poder utilizarlas con fluidez al pronunciar discursos. Como la primera de tu recompensa y la promesa que te hice, de que si puedes completar todas las pruebas introductorias mientras alcanzas la posición más destacada, serás recompensado. Tu recompensa por esto es tener acceso a la biblioteca antigua. Hizo una pausa por un momento y no vio ningún temblor en el comportamiento de Andar, en ese momento, Andar no entendía todos los beneficios que ese lugar le brindaría, tal vez consciente de este hecho, el archimago explicó más. Es posible que no recibas muchos beneficios de la biblioteca antigua, o podrías encontrar un conocimiento particular que podría llevarte hacia la cima. La biblioteca antigua no tiene límites y contiene conocimientos que no se encuentran en este universo, pero que se recopilan en todos los universos del mundo. En el mundo supremo del mago había entrado, contiene conocimiento de civilizaciones perdidas que deambulan en la oscuridad sin fin, y muchas otras, cosas, guarda tu mente cuando estés dentro de sus profundidades. Cuatro rayos de luz escaparon de las montañas individuales y entraron en la frente de Andar y la información sobre cómo localizar a todos los archimagos quedó marcada en su interior. Según el cronograma descrito en la información que acababa de recibir, se esperaba que entrenara con ellos durante dos meses cada uno antes de pasar al siguiente. Cada uno de los archimagos había alcanzado el pináculo en cada campo en el que se encontraban, y algunos de ellos alcanzaron el pináculo en múltiples campos. A partir de esta luz que entró en la conciencia de Andar, supo de los cuatro archimagos de la Torre Negra, ya que le habían dejado diferentes mensajes personales dentro de ella. El primero y más sorprendente fue del archimago de cuatro estrellas, Asim Prizal, o Atcheroth Vlades, y como Andar recién estaba descubriendo, el padre de Mira. Sintió que su espíritu casi abandonaba su cuerpo al recordar su atrevida acción sobre Mira cuando su cuerpo se inflamaba de deseos, por suerte el archimago no llamó la atención sobre ese asunto en su mensaje, sino sobre el hecho de que se presentó como el padre de Mira. Fue convincente. Casi podía detectar la nota de diversión que este archimago dejó dentro de su mensaje, pero Andar no estaba tranquilo, sino todo lo contrario, un archimago tenía innumerables métodos para hacerlo sufrir. Además, era el segundo archimago más fuerte después del mayordomo, esto mostraba el increíble trasfondo de Mira, ya que era muy difícil para un archimago aumentar su nivel, cada estrella que se ganaba era casi tan difícil como convertirse en archimago de un mago. Por supuesto, había ciertas advertencias, como que un archimago era considerado funcionalmente inmortal, y podían tomarse todo el tiempo que quisieran hasta que su ascensión fuera perfecta. El segundo fue el archimago de dos estrellas Lucas Gifron el pionero del tesoro, este archimago parecía estar muy interesado en la habilidad de Andar para crear tesoros que sólo un mago debería ser capaz de producir como acólito, y como su título sugería, aunque era el más débil. De todos los archimagos aquí, señaló en voz baja que él era el más rico, ya que había producido y acumulado tesoros durante incontables años. El tercero fue la archimaga de tres estrellas Shemira Mircelo, titular de la rosa de cristal. Este era un archimago con el que Andar tenía una historia. La búsqueda de él y de su maestro por parte del mago Silas se vinculó a ella cuando se enteró de que su planeta estaba bajo su jurisdicción, e incluso a ese momento, Andar no conocía el estado de su maestro. La culpa de este incidente recae enteramente sobre sus hombros, pero eso no significa que Andar tenga derecho a confrontarla por ello. Apenas merecía su atención en ese momento. Numerosos mensajes esperaban a Andar dentro de su dispositivo de comunicación, pero se negó a abrir esa lata de gusanos, ya que sólo le provocaría dolor y errores. Cada problema que enfrentó se resolvería a su debido tiempo a medida que se fortaleciera, y algunos problemas incluso desaparecerían naturalmente cuando el estatus y el prestigio de Andar alcanzaran un cierto nivel. Por último, pero no menos importante, estaba el archimago más poderoso de la Torre Negra, sólo debajo del propio maestro de la torre, el archimago de cinco estrellas Casos Milos, el rey golem y el mayordomo de la Torre Negra. Este ser verdaderamente antiguo era el archimago con el que Andar estaba más familiarizado. Con las identidades de todo el archimago en mente y conociendo la dirección de su futuro en los próximos meses, Andar procedió a descansar durante los siguientes tres días antes de recuperar el código de acceso a la biblioteca antigua y encontrar el camino hacia esa ubicación. Nablvene. Donde cada palabra provoca maravillas. La biblioteca antigua podía ser importante para Andar, pero sabía que había alguien más a quien sus servicios le resultarían más importantes. No fue una sorpresa para Andar cuando sintió que su conciencia comenzaba a caer en la oscuridad cuando Rowan se apoderó de su cuerpo. Se suponía que esta sensación no debía suceder, ya que Andar no debería saber cuando Rowan se apoderó de su cuerpo, pero el arte de la meditación que practicó aseguró que el cuerpo de Andar registrara y recordara cada cosa que ocurriera dentro y fuera de él, y aunque todavía estaba demasiado débil para entender la mayor parte de lo que su cuerpo estaba registrando, lo recordaría todo. Incluso Rowan no tenía idea de lo que podría lograr tal talento que se despertó en Andar. Había potencial aquí que podía explorar, pero por ahora lo dejó a un lado. Marca registrada. Rowan estaba consciente de todos los cambios que ocurrían dentro del cuerpo de Andar, ya que participaba directamente en ellos usando su reflejo, aunque se mantuvo alejado de cada acción y decisión tomada por Andar y la única vez que interfirió fue cuando el devorador de luz dentro del espíritu de Andar. Matrix amenazó con escapar de su control. Si sus planes para Andar alguna vez funcionaban, el niño debía mostrar talentos supremos, pero nunca debía ser visto como alguien que ansiaba poder, aunque tendría acceso a gran parte de él. Había una sutil diferencia aquí y un cuidadoso acto de equilibrio que tenía que recorrer. Rowan quería una figura que inspirara respeto y adoración en lugar de miedo. Esencialmente lo que quería era un líder, uno cuyo prestigio no estuviera manchado por la violencia, pero que fuera lo suficientemente poderoso como para que nadie dudara de su poder. No lo entendería si pareciera que Andar era un mago que anhelaba la brutalidad o el conflicto. Esta decisión también fue más fácil de tomar para Rowan porque el niño era un erudito nato, sin un solo hueso ambicioso en su cuerpo. Eso tendría que cambiar en el futuro, pero por ahora Rowan estaba satisfecho con el desempeño de Andar. Miró alrededor de esta biblioteca antigua y le quedó claro el alcance total del poder supremo de los magos. El hecho de que pudieran secuestrar uno de los poderes fundamentales del universo que controla las tribulaciones y el desembolso del éter primordial era bastante alarmante, pero de alguna manera pudieron reunir conocimiento de muchos universos diferentes, incluso aquellos que habían perecido hace mucho tiempo mostraban que las profundidades de un supremo el mundo era uno que ningún mundo mayor tenía la capacidad de tocar. El cuerpo y el espíritu de Andar todavía estaban demasiado débiles y Rowan no tuvo mucho tiempo dentro de este lugar. Y entonces comenzó a moverse usando el espíritu de Andar y se dirigió al estante más cercano. Para acceder a la información de este lugar, se puso gran énfasis en el espíritu. Aunque Andar podría durar un total de tres minutos dentro de este lugar, eso fue cuando no estaba tratando activamente de recopilar la información que se le dio aquí, lo que podría hacerse tocando el libro de su elección y aceptando el conocimiento que contenía. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Enfeuro L. Beta N. Rowan no pasó mucho tiempo deliberando sobre este aspecto, ya que entendía que todos los que entrarán a esta biblioteca pasarían su tiempo ojeando los libros, y cuando vieran la información que querían la descargarían en su espíritu. A excepción de los archimagos, incluso a un mago de rango 9 le resultaría muy difícil recolectar más de 100 libros a la vez cuando estuvieran dentro de la biblioteca antigua. Era bien sabido que el espíritu, por lo tanto la memoria, dependía del alma, y sólo un alma inmortal podía contener tanta información. También estaba el aspecto del tipo de libros que se podían coleccionar, ya que algunos libros contenían mucho más poder y conocimiento que otros, lo que hacía que el esfuerzo de adquirirlos fuera mucho más difícil, e incluso un alma inmortal a veces podía pasar décadas o incluso milenios intentando digerir el conocimiento en un solo libro si ese libro fuera especial. La biblioteca antigua tenía una característica única en la que cualquier elemento de conocimiento colocado en su interior se transformaba en libros. Por así decirlo, nada aquí era un libro, pero todo aquí también era un libro. La biblioteca antigua era enorme, de alcance casi infinito, por lo que sería imposible localizar un libro en particular que deseara en poco tiempo, y sería posible pasar un millón de años dentro de este lugar sin obtener la información que deseaba. Esta biblioteca funcionó utilizando los pensamientos del individuo, y se les entregaría toda la información sobre ese tema en particular que buscaban. No se impusieron restricciones a ninguna información aquí, y si pensabas que podías manejar el conocimiento que solicitabas, entonces esa decisión recaía enteramente en ti, aunque muchos magos habían muerto por buscar conocimientos más allá de su poder, muchos también se habían beneficiado mucho de aquí. Rowan sabía que andar podría ser monitoreado mientras estuviera dentro de este lugar, aunque había innumerables seguridades de que esto no era posible, sería una tontería creer que así fuera. Así que, sea lo que sea que tenga que hacer, debe tener cuidado y jugar bien sus cartas. No debe implicar a andar en ninguno de sus asuntos, al menos por ahora. Ayudó que andar estuviera interesado en todos los campos de estudios de la civilización magus. Esto fue de gran ayuda a aquí, ya que podía buscar información aleatoria y diversa y no debería sorprender demasiado. Sólo sería considerado como un joven acólito que intenta ampliar su base de conocimientos. Rowan tenía un deseo ardiente de buscar el término. Singularidad. El registro primordial era su mayor fuente de fortaleza, pero también estaba lleno de misterios, pero rápidamente rechazó esa noción, porque no había manera de que pudiera justificar la razón por la cual andar buscaría algo como esto. Tenía que conformarse con algo menor y, reuniendo innumerables migajas de pan, debería poder pintar una imagen clara del universo que le faltaba. Dentro de su cabeza, invocó el sistema de poder de este universo y sintió que la biblioteca antigua respondía a sus pensamientos. Un libro grande se acercó a él y se posó en sus manos y Rowan sintió una rápida avalancha de información que forzaría la mente y el espíritu de un mago, pero para él, era simplemente una gota en el océano. Descartó el libro y varios otros corrieron hacia él y él también recopiló la información. Para cualquiera que pasara, andar parecería un individuo que simplemente estaba ojeando los libros, pero Rowan no estaba haciendo nada de eso, en cambio, estaba digiriendo cada gota de información dentro de ellos. Tenía tiempo limitado y tenía que darse prisa. Cuando terminó de leer treinta libros, el siguiente conjunto de libros que convocó trataba sobre todas las potencias principales dentro de este universo, y comenzó a digerir la información. Después de eso, el siguiente fue sobre los dioses, magos y demonios, se detuvo un momento mientras su conciencia digería rápidamente todos los poderes conocidos dentro del universo antes de preguntar sobre los poderes que habitaban fuera del universo. Esta pregunta parecía ser un tema particularmente pesado porque todo parecía haberse quedado quieto, y entonces un libro gigantesco del tamaño de un edificio de mil pisos descendió desde arriba y Rowan no dudó antes de tocarlo. Jadeó cuando una ola de frío recorrió su brazo e inundó su conciencia. Rowan rápidamente se dio cuenta de que usar un pilar de conciencia tomaría demasiado tiempo para recopilar toda esta información, y luego empleó instantáneamente una docena. Cada uno de los pilares de la conciencia de Rowan era extremadamente poderoso, y podía equiparar uno de ellos con un ser similar a un ser en la etapa del dios de la tierra, tal vez incluso más alto, y tampoco tenía ninguna tensión en su alma cuando digería una gran cantidad de datos. Lo que le dio el aspecto inmortal del alma de un dios. Básicamente, tenía todos los beneficios de tener un alma, sin tener realmente un alma. Sin embargo, el espíritu de andar estaba empezando a decaer, y Rowan se alegró de que en cinco segundos hubiera completado sus objetivos y cosechado una gran cantidad de ganancias que aún le tomarían algo de tiempo para completar todo. Simplemente estaba almacenando toda esta información por ahora sin desperdiciar ningún poder de conciencia en revisarla. Esperaba que después de este momento, la mayor parte de la ignorancia que tenía sobre el universo se resolvería y se desentrañarían las conexiones con algunos de los misterios más profundos que lo habían estado atormentando durante tanto tiempo. El espíritu de andar apenas pudo durar doce segundos más y Rowan estaba a punto de irse cuando sintió algo en un pequeño libro dorado flotando. El libro parecía estar hecho de metal y estaba oxidado, y había muchos cortes largos en el libro que hacían que pareciera que apenas escapó de la destrucción. Su sangre repentinamente hirvió por todo su cuerpo y casi sintió como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Qué conocimiento reside aquí que está haciendo que mi línea de sangre casi explote? Jaleó. Como una fiebre que deja su mente aturdida, Rowan se apresuró a acercar el libro a su lado. Le temblaban un poco las manos y ni siquiera le importaba en ese momento si sus acciones podían implicar a andar. Adelantó ambos brazos y agarró el libro. Mientras lo tocaba, rápidamente se dio cuenta de que incluso con una docena de pilares de conciencia le tomaría demasiado tiempo recopilar todo el conocimiento a tiempo, y en un movimiento decisivo del que no le importaba si se arrepentiría en el futuro, usó todo su poder. Pilares de la conciencia para conectarme con este libro y comencé a descargar toda la información. Sintió un chasquido dentro de su cuerpo principal en el palacio heroín, pero lo ignoró todo, todo se centró en obtener esta información. Sintió que toda la actividad en su cuerpo principal se detenía cuando todo lo que era Rowan descendió a este lugar para deleitarse con este manjar absoluto ante él. El espíritu de andar alcanzó sus límites, pero a Rowan no le importó, sacó de las reservas de poder que había reservado en lo profundo del cuerpo de andar y comenzó a expandir el espíritu de andar. Este poder no fue creado para este propósito y fue un desperdicio drástico, pero si podía ganar un tiempo valioso usándolo, entonces valió la pena. Este era su plan de respaldo para cuando algo terrible estuviera a punto de sucederle a andar, pero los tomó todos y los usó sin preocuparse. Pasaron tres minutos más antes de que pudiera recopilar toda la información dentro de este libro dorado y, con un rápido jadeo, desapareció del cuerpo de andar. Dejando al espíritu de andar mucho mayor que antes, pero el niño se había desmayado cuando su espíritu regresó corriendo a su cuerpo esperando afuera de la biblioteca antigua, donde se desplomó. Marca registrada. Rowan podría haber estado fuera por tres minutos, pero debido a que era responsable de tantas especialidades y proyectos simultáneamente, toda su máquina de guerra casi se detuvo, lo que hizo fue increíblemente peligroso y francamente estúpido, pero no le importaba eso en particular. Detalle en este momento, porque lo que obtuvo de ese libro dorado fue de hecho invaluable. Era tan valioso para él que podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Rowan siempre había estado buscando un arma contra su padre y, finalmente, había visto esperanza. Por casualidad o por suerte, había descubierto una de las mayores oportunidades que jamás había encontrado. Había una razón por la que estaba tan emocionado. El libro que tocó pertenecía a un universo que había sido destruido durante mucho tiempo. Un tiempo tan lejano que bien podría haber sido hace una eternidad. Lo importante era que el fin de este universo no se produjo por causas naturales, sino por la guerra, y esa guerra fue entre ángeles, demonios y demonios. Esta era la primera vez que escuchaba el término diablo, pero eran tan aterradores como sus contrapartes angelicales y demoníacas. Este libro fue un registro de toda la guerra que duró 350 millones de años y no sólo consumió un universo, sino varias docenas y este libro ni siquiera registró el final de la guerra, porque el universo en el que se encontraba fue destruido antes. El fin. Rowan ni siquiera sabía si la guerra todavía estaba en curso incluso ahora, y no le importaba, esos asuntos todavía estaban mucho más allá de su alcance por ahora, lo que hizo que este libro fuera muy valioso fue porque revelaba algo importante. Le mostró cómo era una batalla a escala universal, tenía la logística y los registros de cientos de millones de años de guerra. Esta cantidad de conocimiento para cualquier otra persona sería una gran ventaja, pero para Rowan, sería todo lo que necesitaba para su guerra. En lugar de abrirse camino a través de innumerables campañas, donde tendría que sacrificar una gran cantidad de activos para comenzar a aprender cómo se libraban esas batallas, ahora tenía una valiosa hoja de ruta de la que aprender. Por muy importante que fuera esta información para él, esa todavía no fue su mayor cosecha. Lo que se registró aquí fueron registros extremadamente meticulosos de cómo los ángeles libraron la guerra, los tipos de equipo que usaron y sus mejores armas, incluidos detalles sobre su armada y fortalezas. Estas incluyen armas que podrían usarse para arrasar múltiples mundos mayores hasta convertirlos en cenizas, y todas estas armas eran exclusivas de los ángeles. Algunas de estas armas eran del tamaño de un edificio, mientras que otras eran del tamaño de múltiples estrellas, la ola de poder que emanaba de cada una de estas armas fue suficiente para deformar la realidad. Nablvene. Donde cada palabra provoca maravillas. Rowan tenía tropas. Tenía ángeles que se contaban por millones, y pronto tendría miles de millones. Antes de este momento, nunca habría sabido que no estaba utilizando su ejército en todo su potencial. Sabía que lo que comandaba eran soldados poderosos, pero no los había equipado para la guerra. Eran soldados que iban al campo de batalla con los puños vacíos y si no se hubiera encontrado con este registro de la guerra, habría permanecido ignorante hasta que hubiera salido del universo. Porque nunca había pensado que sus ángeles necesitaban otras herramientas complementarias para hacer brillar sus habilidades en una guerra tan amplia como universal. Se había dejado llevar por la infinidad de habilidades que poseían sus ángeles y los consideraba lo suficientemente buenos, pero ahora sabía que eran como tigres, si pudiera lograr digerir toda esta información, entonces les habría dado alas. Mientras esperaba que se digiriera la información, Rowan repasó rápidamente todos los eventos que ocurrieron en los últimos tres minutos mientras él no estaba. Debido a que sacó toda su conciencia de su cuerpo principal, todos los avatares Berserker que había estado operando simplemente se quedaron quietos, pero pronto renudaron su operación cuando él regresó y no sufrió ninguna pérdida en esa área. Su espacio mental se había quedado en silencio cuando sus tres cámaras detuvieron su funcionamiento. Los enormes ojos sin párpados de Cnouled Gewey se apagaron y se volvieron dorados, la tormenta plateada de Astrolabe se calmó y el humo que emanaba de Ollou Forge cesó. Los millones de ángeles de Char se convirtieron en estatuas y su primordial mar de tiniebla se convirtió en hielo negro. Incluso sus ángeles despertados y sus serpientes o uroboros se habían quedado dormidos. Este mismo efecto ocurrió en todos los ángeles que mantuvo encubierto en el imperio y en las muchas galaxias en las que se había estado infiltrando silenciosamente. Esto fue una calamidad para Rowan porque gran parte de su red oculta en el imperio y la galaxia Cerulean acababa de verse comprometida. Esto significaría que tendría que sacar a todos sus ángeles encubiertos de sus deberes, ya que todos habían sido comprometidos. Rowan estaba seguro de que habría personas lo suficientemente poderosas como para sentir algunas anormalidades en sus ángeles tan pronto como cayera en ese sueño mortal. Con lo que había sucedido aquí, puede que haya perdido años de progreso en su infiltración, pero Rowan sabía que las recompensas que obtuvo por el precio que pagó valieron la pena. Rowan miró la quietud de su espacio mental y sonrió. «Así es como se vería en el momento de mi muerte. Su espacio mental era más grande que el de una galaxia promedio y parecía tan quieto como si un universo entero se hubiera quedado en silencio. Había tanta actividad dentro de este lugar que él había dado por sentado y ahora que todo estaba quieto como una roca, podía apreciar la grandeza de esta vista ante él. Su ciudad de Sheol aún brillaba, y aunque parecía moverse muy lentamente, su ciudad aún se estaba transformando, a lo lejos vio a los cuatro arcángeles con sus cuatro alas extendidas, suspendidos en el aire como atrapados dentro de ámbar. Lentamente el flujo del tiempo comenzaba a regresar a su espacio mental ya que todas sus conciencias habían regresado. Para alguien que se alimentaba de la muerte, Rowan había dejado de tener miedo al fenómeno de morir, y si sobrevivía a los próximos años, tarde o temprano el número de seres en el universo que serían capaces de matarlo se reduciría hasta que él se convirtió en algo así como el caos, un ser que nunca podría ser asesinado, sólo contenido. Rowan ahora se dio cuenta de que sus pilares de conciencia servían para un uso más profundo de lo que había pensado al principio, y que cada operación relacionada con él no era tan autónoma como alguna vez había pensado, y esa idea lo preocupaba mucho. Rowan no sabía cuándo moriría y no era lo suficientemente arrogante como para creer que estaba libre de las garras de la muerte en ese momento. Sin embargo siempre había pensado que en el momento de su muerte su legado podría permanecer, incluyendo a todos sus hijos, pero según lo que estaba viendo si moría, todo su dominio seguiría poco después de él, no era fácil matarlo y incluso ahora, Rowan se preguntaba qué haría falta para matarlo de verdad, ya que su línea de sangre primordial era el asiento de su conciencia. Nablvene. Transformando momentos en recuerdos. Sin embargo, significaría que si alguna vez lograban matarlo, todo lo que había forjado desaparecería y su historia terminaría. No sabía cómo sentirse realmente acerca de esto. Y se quedó en silencio por un rato hasta que se sacudió de su malestar, había algo que podía hacer para evitar esa situación, si no podía, entonces simplemente se negaría a morir. Rowan debe encontrar una manera de mantener vivas partes de sí mismo incluso después de la muerte para asegurarse de que sus hijos vivan después de su muerte. No sólo por su legado, sino porque todos fueron algo grandioso, tal vez incluso mayor que él como su creador. Rowan se rió entre dientes con tristeza. ¿Qué soy yo, más que un mercader de la muerte? Sin embargo, incluso si ya no estoy, todavía quiero que mis hijos vivan. La ironía de todo esto es profunda. Su profunda voz de varito no resona en la oscuridad del mar. El primero de los libros que coleccionó comenzó a sublimar dentro de su conciencia, pero Rowan sólo estaba realmente interesado en el sistema de poder de Trion y el mundo supremo de los magos, y se centró en ellos. Había podido recopilar una vista muy detallada del sistema de poder de Trion debido a un simple hecho. Incluso el supremo mundo de los magos reconoció a Trion como un enigma. Su sistema de poder no estaba clasificado al nivel universal sino más allá. Había algunos textos que colocaban el sistema de poder de Trion incluso por encima del de los magos, excepto por la única debilidad de que sólo podía haber siete dioses de Trion aparte del rey Dios. En general, se aceptaba que si los dioses de Trion pudieran multiplicar su número tan fácilmente como otros dioses del universo, entonces serían imparables en este universo y en muchos otros. El sistema de poder de Trion se sincronizó con los registros de un sistema de poder fuera de este universo. Estos hallazgos coincidieron con lo que Rowan había sospechado durante mucho tiempo, que su padre fue quien introdujo el sistema de línea de sangre en Trion, estaba claro, ya que hizo algunos ajustes menores simples, pero en general eran el mismo sistema de poder que los utilizados por los empídeos. Dado que la raíz del poder de Trion provenía del empídeo de la vida, Rowan no se sorprendió demasiado al enterarse ante vínculo con el sistema de poder empídeo. Para el sistema de poder empídeo, había nueve círculos supremos, pero su padre modificó el sistema de poder e introdujo el concepto de divinidad después del cuarto gran círculo. Sin embargo, lo importante fue que el sistema de poder divino que agregó después del cuarto gran círculo era bastante diferente de lo que practicaban los dioses de cualquier otro mundo, y Rowan ni siquiera podía estar seguro de si la versión de su padre ante sistema de poder era más valiosa y versátil. Que el sistema de poder empídeo porque incluso contra un mundo supremo como el mundo Magus, el sistema de poder todavía estaba a la par. Rowan no conocía el verdadero nivel de poder de su padre, pero con todo el conocimiento que acababa de adquirir, debería haber podido descubrir lo terrible que era. Diseñar un sistema de poder que fuera igual a los de un mundo supremo requeriría un poder y una experiencia inmensos. ¿Quién era su padre? Ahora que tenía el verdadero mapa de los caminos del poder en sus manos, comenzó a revisarlo lentamente, junto con el sistema de poder del mundo de los Magos. Los dominadores del primer gran círculo tuvieron cuatro estados de cambio. Mortal, legendario, drift y finalmente encarnación. Un mago también comenzó su camino hacia el poder como mortales, antes de despertar su matriz espiritual y convertirse en un acólito, que era igual a un legendario. Un acólito de rango 3 máximo era igual a un legendario máximo, y cuando el acólito se convertía en mago, era igual a un dominador que ascendía al estado de grieta, un mago de rango 2 era igual a un dominador del estado de encarnación y un mago de rango 3 era igual a un legendario máximo. Igual a un dominador de encarnación del estado máximo. Rowan se sorprendió de cuánto dominaban los dominadores, bueno y a los magos en esta etapa inicial de poder, pero cuando supo que este sistema de poder era igual al de un empireo, entendió por qué era así. Por supuesto, todo esto depende del talento y el linaje de ambas partes. Andar era un acólito de rango 3 y Rowan dudaba que hubiera algún dominador legendario que pudiera luchar contra él. Con las reservas de éter de Andar y su control sobre cada elemento, junto con sus talentos otorgados por su arte de meditación, fácilmente podría masacrar a los dominadores del estado de encarnación, que eran iguales a los magos de rango 3. Aunque Andar no era un guerrero, dudaba que incluso un mago de rango 3 pudiera resistir una tormenta eléctrica del tamaño de una ciudad que se les lanzara. Por supuesto, Andar no se dio cuenta de lo poderoso que era ya que ni siquiera pensó en la batalla. Este talento suyo era igual al de Fury Kuranes e incluso podría superar a ese arrogante dominador en cierto modo, debido a lo versátiles que eran los talentos de Andar. Rowan ni siquiera intentó compararlos consigo mismo, hasta ahora, no había visto a nadie igual en su mismo nivel. Técnicamente, todavía era un dominador del estado del rifto, como mago, estaría en el rango 2, pero aún así ya podía matar dioses. Pero eso se debía a que, si la fuente de poder que todos tenían a su disposición fuera una taza, Andar sería una piscina profunda o un pequeño arroyo y Rowan sería un océano infinito. No era de extrañar por qué tendría que darse un festín con un universo entero si alguna vez deseaba alcanzar la cima. En el segundo gran círculo, un dominador pasaría por el reino del territorio espiritual, el reino incandescente y finalmente el reino de la proclamación, todos estos eran iguales al reino de rango 4, rango 5 y rango 6 como mago. Rowan descubrió que su sistema de poder había cambiado cuando llegó al segundo gran círculo con su segundo linaje. Su reino no estaba dividido, era sólo un círculo, igual que un empídeo. Parecería que ya no caminaba por el camino del gran círculo sino que seguía el camino empídeo de los nueve círculos supremos. Si usó ese camino, entonces estaba en el primer círculo supremo en su línea de sangre Ouroboros y el segundo círculo supremo en su línea de sangre primordial naciente. Sheol. No tenía que completar todo su territorio para ascender al tercer círculo supremo porque podía saltar fácilmente a esa etapa, ya que no había nada que realmente le impidiera ascender al tercer círculo en este momento, pero eso sería un desperdicio de su tiempo. Potencial. Si fuera cualquier otro empídeo, entonces sus cimientos ya serían más que sólidos, y no habrían perdido más tiempo y habrían saltado al tercer círculo, ya que esperar para acumular más cimientos sería una pérdida de tiempo. Rowan había calculado una vez cuánto tiempo le llevaría a llenar todo su territorio si no estuviera usando la energía del alma, y el mínimo mínimo iba desde decenas de millones de años hasta cientos de millones. Incluso si pudiera extender su vida sembrando mundos, dudaba que fuera lo suficientemente paciente como para soportar un lapso de tiempo tan largo mientras permanecía en un solo nivel, y se habría elevado después de unos pocos millones de años, es decir, si no fuera así. Asesinado mucho antes. El tercer gran círculo tenía dos etapas, Cinder Spark, que era igual a un mago de rango 7, y Pirelor, que era igual a un mago de rango 8. Antes de la batalla en Jarkar, un Pirelor era el nivel más alto que a la mayoría de los dominadores se les permitía alcanzar, y solo había siete dioses de la tierra que equivalían a un mago de rango 9. El cuarto gran círculo, titulado simplemente Dios de la Tierra, es una criatura más cercana a la divinidad. Un mago a punto de convertirse en archimago. Rowan sabía que en ese momento ya había cientos de dioses de la tierra en Trion. Estos no eran los dioses de la tierra débiles estándar, en cambio, los dioses de la tierra de Trion eran tan fuertes como los magos de rango 9 y, a juzgar por los poderes de los dioses de la tierra promedio, Rowan había masacrado a decenas de miles mientras luchaba contra Daomá, un dominador que si fuera un dios de la tierra sería cientos de veces más fuerte. Nablvene. Transformando momentos en recuerdos. Rowan sabía por qué su padre lo quería, era sólo para el registro primordial, pero por qué se tomaría su tiempo para crear un sistema de poder tan poderoso que fuera igual al de un mundo supremo? Su madre le había dicho que su padre estaba sujeto a ciertas reglas, ¿qué reglas eran esas? Sin embargo, con esta nueva información que estaba digiriendo, no le tomó mucho tiempo descubrir cierto patrón en las acciones de su padre. Anteriormente en Jarkar, sorprendió a su padre con una emboscada. Ese viejo bastardo había estado muy contento con el uso de poderes, y se mantuvo alejado y dejó que otras personas hicieran su trabajo sucio. Rowan no pensó que fuera porque fuera vago, ni mucho menos, aún recordaba con precisión el recuerdo de su padre tratando de abrirse paso hacia el universo material, había pasado incontables eternidades tratando de descubrir el método para ingresar a este plano de existencia. Una criatura como esa estaba más allá de la debilidad mortal de la pereza, debía haber algo que lo detuviera todo este tiempo, y en Jarkar Rowan había mostrado sus colmillos. No había manera de que su padre le permitiera escapar de él una vez más, entonces eso significaría que su viejo ya no usaría poderes, o si iba a usarlos, sería a lo mejor los dioses de Trion. Los dioses de Trion eran las sombras retorcidas de la carne y la sangre de Rowan. Estos eran sus hermanos y hermanas despojados de su luz, al servicio de la verdadera abominación, su padre. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1N. Rowan suspiró y profundizó nuevamente en el sistema de poder que vino después del cuarto gran círculo, aquí fue donde su padre dejó de seguir el camino de un empireo y siguió el camino convencional de un dios. Sin embargo, los cimientos del sistema de poder empireo ya estaban profundamente arraigados en su interior y ya habían sido establecidos para que los dioses de Trion dominaran a cualquier otro dios, e incluso un archimago del mismo nivel no era igual a ellos. Tal logro era ridículo, ya que cabe señalar que desde la batalla en la superficie de Trion, ni un solo dios de Trion había caído jamás, pero los príncipes demonio y archimagos habían caído en ese campo. Para comenzar a comprender cómo fue posible eso, necesitarías saber cómo operaban los poderes al nivel de los dioses. Generalmente, había cinco niveles para la divinidad, el primero era convertirse en un dios menor, luego en un dios mayor, un dios elevado, un dios rey y finalmente un dios emperador. Un archimago de uno estrella era igual a un dios menor, un archimago de dos estrellas era igual a un dios mayor, y así sucesivamente, y un archimago de cinco estrellas era igual a un dios emperador. Sin embargo, el camino de un archimago no terminó aquí, aún podían volverse más fuertes, y Rowan sabía que había un archimago de nueve estrellas, generalmente llamado Tower Masters. Esto mostró la superioridad del sistema de poder de los magos, pero los dioses de Trion no siguieron las convenciones y reglas normales, de lo contrario habrían sido barridos en un solo día. Un archimago de dos estrellas era apenas igual a un dios menor de Trion, un archimago de cuatro estrellas era apenas igual a un dios mayor de Trion, un archimago de seis estrellas era apenas igual a un dios supremo de Trion, y era importante, darse cuenta de que Trion también tenía un dios rey. Quizás Golgoth podría luchar solo contra un archimago de nueve estrellas. Esta fue su base para luchar por la posición de un mundo supremo. Si Golgoth se convirtiera en dios emperador, ¿podría luchar contra un mago supremo? Rowan no entendía realmente el significado completo de la palabra dios rey antes, pensando que era solo un título otorgado a un rey de dioses, muy probablemente ceremonial pero sin mucho aumento de poder asociado, pero estaba equivocado y Golgoth estaba un ser con poderes más allá de lo que pensaba. Fue una gran elección que creara a Andaro de lo contrario habría pensado que era lo suficientemente fuerte como para desafiar a Trion después de devorar esta galaxia y habría terminado muy sorprendido cuando encontró un ser tan poderoso como un Tower Master dentro de un mundo importante como Trion. También dudaba que alguno de los dioses de Trion fuera un dios menor, eran al menos dioses mayores o incluso dioses superiores. Rowan ni siquiera había luchado antes contra un dios mayor estándar, ¿qué pasa con los dioses de Trion que deben ser incontables veces más fuertes que el promedio? Rowan no podía esperar a que el libro dorado fuera digerido dentro de su conciencia, ya que las armas que estarían a su disposición cambiarían el juego. Había una razón por la que le dieron esas tres cámaras, y su plena utilidad sólo se realizaría cuando creara su armada angélica. Rowan. ¿Qué pasó hace unos momentos? Sentí que todo en ti simplemente se desvanecía y temí que te hubieras caído. Eva apareció de entre las sombras, sus ojos estaban preocupados, y Rowan la miró y sonrió, él respondió. ¿Cuándo se te pusieron los ojos azules? ¿Qué? Eso no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Por qué te desvaneciste? Rowan de repente se echó a reír, las profundas preocupaciones que atormentaban su mente habían desaparecido. Incluso si cayera en batalla, no todo estaba perdido, ¿acaso no tenía Eva aquí? Su repentino fallecimiento no la había afectado. Su presencia en el universo no desaparecería como el viento. En cambio, un milagro quedaría atrás, un vestigio del pasado antiguo, que cobraría vida con una gloria deslumbrante. Ella llevaría lo último de él. No era demasiado idiota para mantener a Eva en duda por mucho tiempo y le explicó que necesitaba todo el peso de todas sus conciencias para lograr una meta que era muy urgente. Hablando de tiempo, dijo Rowan, Brahegar estaría ascendiendo para convertirse en un dios de la tierra, he descifrado su aspecto nosferato al grado trascendente y eso debería ser suficiente por ahora. Llevaré mi aspecto verserker al grado origen usando su ayuda, y luego él será quien haga sonar mi cuerno de guerra, pero antes de eso, necesito mostrarles un poco de lo que gané y la razón por la que sacrifiqué tanto por ello. Rowan le tocó la frente y envió una gran ráfaga de información que contenía una parte de todo lo que había descifrado del libro. La cantidad de datos presentes dentro de este libro era verdaderamente voluminosa y sería imposible para alguien sin un alma inmortal siquiera comenzar a comprenderlos. La única razón por la que podía siquiera comenzar a entenderlo era que cada pieza de información que desenterró le parecía inquietantemente familiar, lo más probable es que esta información estuviera enterrada profundamente en su línea de sangre y sólo podía entenderla porque estaba vinculada a él, como creador. De los ángeles, Rowan sospechaba que incluso un archimago tendría que pasar millones, si no miles de millones de años, para comprender una pequeña porción de la información aquí. Incluso si lo hicieran, era dudoso que pudieran siquiera utilizarlo, ya que contenía poderes que eran muy diferentes de los poderes que controlaban. Eva se derrumbó cuando Rowan envió sólo el 20% de la información que quería mostrarle y rápidamente detuvo la transferencia. Rowan notó distraídamente que ni siquiera había descifrado el 5% de la información presentada en el libro, parecería que ni siquiera Eva podía entender el alcance completo de esta información. Rowan apartó las manos, un poco decepcionado de que Eva no pudiera manejar esta cantidad de información, olvidando que incluso un dios se sentiría abrumado si recogieran sólo el 1% de ella. Rápidamente se dio cuenta de que, aunque Eva era poderosa después de separarse de él, esto tenía sus inconvenientes. Por un lado, ella ya no era ilimitada como él. Rowan daba por sentadas muchas de sus habilidades, pero aún así entendía los ridículos que eran sus poderes en comparación con los demás y, como su confidente y socia más confiable, su desempeño reciente no estaba a la altura de sus estándares. Ella podía volverse más fuerte, él era consciente de eso, pero se preguntaba si sería capaz de seguirle el ritmo después de cierto punto. Rowan suspiró, al menos era bueno que pudiera entender el 20% de la información transmitida. La levantó con un estallido de telequínesis y la depositó en una cama celestial que creó usando Oloforge, preguntándose distraídamente si alguno de los elementos que creó usando este método alguna vez obtendría el reconocimiento del universo y se convertiría en un objeto con nombre. Sus creaciones eran impecables, incluso en sus disposiciones moleculares, quizás lo que necesitaban era un toque personal. Rowan no requería el poder de ninguno de esos objetos con nombre, pero el éter primordial que se recolectaba cada vez que se creaba uno era una potente fuente de tentación para él. Rowan descartó ese pensamiento por ahora, ya que nunca iría a la isla de Resto en el corto plazo. Con la presencia del mundo supremo de los magos dentro de ese lugar, sin duda era muy arriesgado. Esa anciana era sin duda una maestra de la torre, una archimaga de nueve estrellas. Rowan se sentó en el aire y convocó a Braegar, el dragón había estado luchando con seis ángeles recién nacidos antes, y su cuerpo cuando llegó estaba chamuscado y le faltaban una gran parte de sus alas de murciélago. Debía estar sufriendo pero sonreía como un lunático porque dentro de su boca masticaba el brazo de un ángel como si fuera un caramelo. Del brazo disparaba sangre dorada en llamas que fue absorbida por su cuerpo, sin desperdiciar ni una sola gota. Padre, me convocaste, Braegar se tragó el brazo y eructó mientras su cuerpo se curaba rápidamente de sus heridas, sus escamas blancas brillaban con un brillo lustroso y sus garras, rojas como el pecado, parecían sangrar sangre. Rowan puso los ojos en blanco internamente ante las travesuras de este dragón y dijo. Prepárate, mejorarás tu estado para convertirte en un dios de la tierra. La mirada de Braegar brilló con alegría, estoy listo para mi padre de la ascensión, pero, Rowan esperó pero Braegar aún dudaba y suspiró al darse cuenta de la vacilación que el joven dragón llevaba dentro de su corazón. Nablvene. Transformando momentos en recuerdos. No te preocupes por tu base, ahora estás recorriendo el camino del poder de la manera en que se suponía que debías hacerlo. Convertirte en un dios de la tierra es sólo el comienzo de tu viaje, y en poco tiempo te esforzarás por convertirte en un verdadero empídeo. Y con el tiempo lo superarás. Braegar se rió aliviado, los pensamientos dentro de su cabeza que lo preocupaban desaparecieron. Quería enorgullecer a su padre. Prepárate, dijo Rowan mientras convocaba a cien mil clones de Berserker que aplastó creando un charco de sangre sobre el cuerpo del dragón, disparó el camino de la técnica Paranosferatu que alcanzó el grado trascendente en la cabeza de Braegar, quien lo digirió. Como una esponja. Con un rugido, el dragón se transformó en el charco de sangre flotante con la boca bien abierta y comenzó a practicar, provocando un intenso estruendo que vibró el espacio a su alrededor como si una batalla sobrenatural estuviera teniendo lugar dentro de ese charco de sangre, que no debería estar lejos del caso. Cada cuatro horas, Rowan aplastaba cien mil clones Berserker, asegurándose de que el charco de sangre se llenara hasta el borde y pronto se adaptaba a este patrón, mientras que la mayor parte de su atención estaba dentro de su espacio mental mientras digería la información dentro del libro dorado. A Rowan no le importaba que la vitalidad a la que estaba renunciando para entrenar a Braegar hiciera salivar de avaricia a innumerables dioses y archimagos. ¿Por qué debería hacerlo? Tenía una cantidad ilimitada de esas cosas. Marca registrada. La galaxia Cerulea tenía cincuenta mil millones de estrellas y otros tantos planetas, y dentro de esta inmensidad, el hecho de que sólo hubiera más de mil mundos menores y un solo mundo mayor era suficiente para mostrar cuán raros y especiales eran estos mundos. El universo era demasiado vasto y el Eter era un bien escaso. No podía llegar a todos los rincones del universo, y aquellos que fueron bendecidos con Eter podrían tener la oportunidad de ascender. Aunque Rowan había cosechado 212 mundos menores en los bordes de la galaxia Cerulea, la inmensidad de este espacio significaba que tomaría algún tiempo para que la información llegara al núcleo de la galaxia, donde estaban reunidas en su mayoría todas las potencias principales. Rowan se había asegurado de que sus ángeles siempre estuvieran girando sobre todo el espacio para evitar que las miradas indiscretas que entrarán nunca volvieran a salir. Además de eso, Rowan había enviado mil ángeles, el mayor número que jamás había enviado a la vez para comenzar a vagar a través de miles de millones de mundos y estrellas para encontrar los mundos correctos que necesitarían todos los materiales que necesitaba. Desde el momento en que comenzó a digerir ese libro dorado, había pasado un mes, y en ese tiempo había terminado de descifrar todo el conocimiento dentro de ese libro, y los resultados fueron adormecedores y trajeron una nueva ola de shock a su mente. Para construir incluso las armas y el equipo básicos necesarios para su hueste angelical, necesitaría una enorme cantidad de material, y sólo podría obtener los recursos encontrados en el universo, y cómo los planetas servían como puntos críticos donde los recursos de todo el universo tienden a acumularse. Para reunirlos, era necesario que Rowan inspeccionara todos los planetas para localizar lo que necesitaba. Esta no fue una tarea fácil, algunos pueden decir que incluso fue imposible, pero con sus crecientes recursos, todos estos problemas podrían ser fácilmente barridos como el viento. Cada uno de los ángeles tenía la tarea de localizar mundos sin vida sensible y registrar cada uno de los recursos que estaban disponibles en esos mundos, ya fueran mágicos o no, porque a diferencia de lo que la mayoría de la gente necesitaba para forjar armas o equipos poderosos que dependían en gran medida del cualidades mágicas de los materiales, Rowan no necesitaba todo eso. Tenía su Ollo Forge, un poder que podía usar para combinar y fundir cualquier recurso que obtuviera en la forma que necesitaba. Podría convertir la basura en un tesoro. Con este poder lo único que necesitaba era una enorme cantidad de material, aunque no fueran de naturaleza mágica, ya que era capaz de lograr algo que ni siquiera el propio universo era capaz de hacer, pues lo último que le faltaba era éter, aunque tenía una pieza de metal inútil, que pronto cambiaría cuando les infundiera suficiente éter para ahogar una galaxia. El universo tenía que asignar sus recursos a unos pocos lugares, aunque a él no le importaban esos matices, los tomaría todos y los ahogaría dentro de su mar de éter infinito. Sin embargo, esto no resolvería sus problemas porque no era así como se creaban los materiales mágicos, ya que no todos los materiales responden de manera positiva al éter. Incluso con la presencia de a éter, no todo podría convertirse en un tesoro. Su Ollo Forge podría resolver perfectamente ese dilema por él. Con su Ollo Forge vinculada con Knolledgewey, no fue muy difícil encontrar aleaciones que pudieran contener a éter. Rowan podría combinar metales, tierra e incluso gases para lograr una aleación estable que produciría un efecto positivo cuando se combinara con la presencia de éter, y no cualquier tipo de éter, su único y poderoso éter. Nablvene. Transformando momentos en recuerdos. Esto fue lo que llevó al primer paso de su expedición. Todos sus mil ángeles ubicaron planetas adecuados que eran densos en recursos metálicos como hierro, oro, platino, iridio y otros metales preciosos y pesados, y otras cosas que él necesitaba particularmente como tierras raras, gases y líquidos. Todo esto podría combinarse dentro de su Ollo Forge, mientras que Knolledgewey crearía las mejores aleaciones y recursos que podrían combinarse usándolos. Cuando sus mil ángeles tomaron la decisión final sobre los planetas que habían seleccionado, comenzaron a canalizar la conciencia de Rowan, y desde todos sus ojos él pudo ver. Dondequiera que viera con los ojos de sus ángeles, podía tocar y. Él podría tomar, en el espacio sobre los mil mundos, una luz brilló y un rayo de luz azul se estrelló contra el planeta y comenzó a consumir todo a su paso, abriéndose camino a través del planeta hasta llegar al núcleo donde comenzó a consumir cientos de millones de toneladas. De material del planeta cada segundo. Tormentas masivas asolaron el planeta mientras las que tenían atmósferas fueron drenadas en un espectáculo espectacular que fue horrible de presenciar. Los planetas comenzaron a marchitarse como una naranja devorada desde el interior por un enorme gusano. Un mortal ni siquiera podría imaginar esta visión, y el hecho de que estuviera sucediendo en mil mundos al mismo tiempo era impresionante e increíblemente horroroso. Rowan había llegado al paso en el que podía devorar casualmente mil mundos. Este proceso tardó ocho horas en completarse y el brillante rayo de luz azul desapareció sin dejar nada atrás. Cada planeta seleccionado no tenía ningún cuerpo celeste que lo acompañara como lunas o asteroides, por lo que su ausencia no causó ninguna conmoción innecesaria, además todos estaban bastante distantes de las estrellas más cercanas, por lo que no reflejaban mucha luz. Este fue un paso muy importante a considerar cuando Rowan comenzó a consumir planetas usando astrolabe, ya que no quería que ningún observador comenzara a notar que faltaban estrellas en el cielo nocturno. Sabía que no todas las luces que brillaban en el cielo provenían de estrellas, algunas de ellas provenían de planetas, por lo que debía tener especial cuidado con ese punto. Era la razón por la que aún no había consumido una estrella, aunque tenía muchos recursos que necesitaría, renunció a este beneficio por ahora, sólo porque quería permanecer discreto. Todos esos incontables miles de millones de toneladas de recursos fueron canalizados hacia su Ollou Forge, donde fueron desintegrados y almacenados dentro del portal de forma cuadrada de arriba, e inmediatamente Knouled Gewey comenzó a clasificar y peinar los materiales recolectados. No estaba combinando descuidadamente todos estos materiales con la esperanza de obtener algo de ello. Incluso con la ayuda de Knouled Gewey, llevaría demasiado tiempo a encontrar algo adecuado a sus necesidades. Tenía una ventaja que haría que este proceso fuera mucho más fácil y conduciría a un resultado que lo ayudaría enormemente. Había descripciones de varios metales y aleaciones dentro del libro dorado que estaban clasificados como metales y aleaciones de clase Empiria utilizados por los ángeles, para los demonios y demonios, tenían metales y aleaciones de clase Abisal. Lo importante era lo que diferenciaba a estos metales, ya fueran Abisales o Empíreos, era a menudo la energía imbuida en su interior. Para los demonios y demonios, sus aleaciones y metales estaban llenos de éter demoníaco, y para los ángeles era similar, pero era de una naturaleza más divina. Rowan había podido recolectar algunos de estos planos para las aleaciones utilizadas para estas aleaciones de clase Empiria y clase Abisal, ya que le sería imposible encontrar un metal de clase Empiria a menos que estuviera fuera del universo y tuviera la posibilidad de encontrarlo dentro del universo. El universo era muy raro. Incluso si alguien más tuviera estas aleaciones, sería imposible mostrar el verdadero potencial de estos metales sin una poderosa fuente de éter demoníaco angelical. Rowan se dio cuenta de que tenía ambas cosas. Fue bastante impactante para él darse cuenta de que el mar primordial de tinieblas que usó para dar a luz a sus ángeles, seres de luz pura, era de naturaleza demoníaca. Lo cual debería ser bastante obvio ahora que lo estaba recordando, ya que debería darse cuenta de que todos sus ángeles de Char cayeron en la batalla, y los enemigos que podrían devastar tal legión probablemente eran demonios y diablos, ya que la intención envolvía sus cuerpos. Eran de origen demoníaco. Cuando Rowan despertó a estos ángeles y les dio ojos, los sacó de la oscuridad y de las llamas que impedían su resurrección y los hizo suyos. El intento eterno que los mantenía encadenados estaba siendo limpiado lentamente por su línea de sangre primordial, y él nunca habría entendido la raíz de todo esto a tiempo si no hubiera desenterrado la porción de las verdades del libro dorado. Se había desvelado otro misterio sobre sus líneas de sangre y Rowan estaba ansioso por comprender más. Sin embargo, procedió a crear las aleaciones empídeas utilizando materiales recolectados de los planetas. Noemre Anallois, debería llamarse aleación abisal, porque su primordial mar de oscuridad no se originó a partir de una raíz angelical, sino demoníaca. Al igual que las armas que matan a Dios como Envy y Lady, Rowan tuvo que combinar millones de toneladas de metales, tierras raras, líquidos y gases para crear unos cientos de toneladas de estas aleaciones. En total produjo 116 tipos diferentes de aleaciones. Eran poderosos por derecho propio, más fuertes incluso que Davros, un metal que Rowan alguna vez pensó que estaba entre los más duros del universo conocido, pero que se quedaría corto cuando lo sacaran de él. Estas aleaciones que acaba de crear sólo mostrarían su verdadero poder si comenzara a imbuirlas con suéter. Comenzó sus experimentos para comprender cuál de ellos daría los mejores resultados. La mayoría no sobrevivió a sus experimentos, estaba descubriendo que su mar de tinieblas primordial era un poder potente que pocas cosas podían contener, incluso las aleaciones que sólo se podían encontrar fuera del universo. En 12 horas, Rowan ya tenía 8 aleaciones únicas que podían almacenar cantidades masivas de éter sin explotar. Otras 16 horas rigurosas de pruebas eliminaron 5 de esas aleaciones, porque cuando se combinaban con el éter de Rowan, no duraban mucho y se degradaban en unas pocas horas, o el efecto que desarrollaban era mediocre. Para lograr sus planes, Rowan necesitaba lo mejor de lo mejor. De los tres restantes, tenía dos candidatos muy prometedores a los que llamó Ollo Gold y Empyrean Adamant. El primero era una aleación que, combinada con suéter del mar de la oscuridad primordial, sería capaz de conducir una cantidad asombrosa de energía sin calentarse, lo que lo convertiría en un superconductor perfecto. Este último se volvió cada vez más denso a medida que se vertía en el más éter único de Rowan, con el efecto adicional de que la aleación no aumentaba su peso. Lo que hizo que estas aleaciones fueran muy adecuadas para Rowan fue que él era el único que las producía y eran inútiles para cualquier otra persona, incluso si se adquirieran de una manera fuera de su control, Rowan podría recuperar suéter desde dentro de ellas en cualquier momento. Quería, convirtiéndolos en algo que sólo él realmente podía controlar. La última aleación fue una apuesta que hizo y dio frutos, esta aleación no tenía una habilidad espectacular cuando la combinó con suéter, pero fue diferente cuando la combinó usando la corriente clara de agua que estaba siendo creada por su primordial Bloodline Sheol. La aleación comenzaría a brillar con una luz brillante y hermosa, ese era el color del arco iris y muchos otros colores extraños que desafiaban toda descripción. Al principio, Rowan había pensado que esta aleación en particular era inútil ya que tenía un método más barato para producir luces brillantes de cualquier color que deseara, pero sabía que nada nacido de su línea de sangre primordial era simple y tenía razón. La luz brillante emitida por la aleación no se extendió mucho y parecía que nunca podría alejarse unos metros de ella, creando un efecto peculiar. Si estuvieras a unos metros del metal no serías capaz de detectar ningún brillo que emanara de él, pero si estuvieras lo suficientemente cerca, sólo entonces verías la luz que emitía. Esta luz sirvió como escudo, no contra llamas o hielo o contra fuerza, un golpe sólido destruiría el metal ya que relativamente no era tan difícil de destruir para seres con gran poder ya que su dureza era como mucho igual a la de Davos, y usar el éter de su línea de sangre primordial redujo la durabilidad del metal. Sin embargo, contra lo que se defendió fue la intención. Rowan apenas pudo contener su emoción cuando entendió lo que la aleación podía lograr, podía convertir cualquier ataque enviado contra él que fuera acompañado de intención y transformarlo en un golpe normal. Llamó a Eva para probar el poder de esta aleación y el resultado lo sorprendió. Ella disparó una flecha azul cubierta con intención hacia su garganta, y cuando el golpe llegó a unos metros de él, los miles de millones de gusanos azules que representaban la intención de Eva desaparecieron misteriosamente y la flecha que era casi imposible de detectar se volvió clara en su vista. Con su velocidad actual, atrapó fácilmente la flecha con su mano, sus ojos brillaban intensamente. Producir esta aleación no fue tan difícil para él, la única limitación era que para producir sólo unos pocos centímetros de este metal tendría que usar más de 100.000 galones de este nuevo éter que su línea de sangre estaba produciendo. Y en ese momento no tenía suficiente de este éter. Sin embargo, con lo que había estado reuniendo, debería ser suficiente para producirle una armadura de tamaño completo, que cubriría con Empyrean Adamant, colocando su caparazón blando detrás de una barrera irrompible. Haría que sus guantes y botas estuvieran hechos de Ollogol, para poder canalizar cualquier tipo de poder de manera efectiva. De esta manera, Rowan estaría completamente armado con una armadura única que podría crear sólo él. Llamó a esta aleación hecha del éter de un linaje primordial. Disyuntor de luz. Le puso este nombre porque recordó algo que había leído hace mucho tiempo. Se decía que los dioses eran los poseedores de las llamas y la luz, y bajo su luz, todo debía seguir sus órdenes. Con su creciente conocimiento, Rowan interpretó que la luz de los dioses era intención, y dado que esta aleación era la pesadilla de la intención, entonces era correcto que la llamara con ese nombre. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. El único inconveniente de este metal era que no podía purgar la intención ya situada dentro del cuerpo, sin embargo, este resultado le hizo pensar en otro posible uso de este éter que su línea de sangre estaba produciendo lentamente. Rowan casi se abofeteó por la frustración por la oportunidad que había estado perdiendo todo este tiempo mientras eso estaba justo en su cara. Culpó a su inexperiencia por este descuido, pero como la biblioteca antigua había llenado tantos espacios en blanco en su visión del mundo, pudo comenzar a aprovechar al máximo sus experiencias. La única razón por la que este éter podía producir tal efecto de esta aleación en particular era que la aleación podía contener gran parte de su éter primordial sin ser destruida. En pequeñas cantidades, no hubo cambios, y estos magníficos resultados sólo nacieron porque pudo introducir tanto éter primordial en la aleación, lo mismo ocurrió con el oro hueco y el adamant empireo que hizo. Esto hizo que Rowan comenzara a preguntarse, ¿cuáles serían los cambios en su cuerpo si comenzara a absorber su éter? Este pensamiento nunca se le había ocurrido antes, y fue por la información que obtuvo de ese libro de las guerras angelicales que lo hizo consciente de esta nueva esfera de poder y sus aplicaciones. Su éter siempre le había parecido más una herramienta, una fuente alternativa de poder porque su físico ya era poderoso, no creía que pudiera necesitar ningún tipo de impulso, y consumir su éter siempre le había parecido inútil. Sin embargo, sabía que fuera del universo, cualquier gran herramienta contendría una cantidad insondable de éter, y para alguien como él, cuyo cuerpo estaba más cerca del de un metal empireo que de carne y hueso, ¿qué cambios le traería? En pequeñas cantidades no habría suficientes cambios, pero ¿qué pasaría si no tomara sólo unos pocos galones de su éter, y si tomara un millón de galones o incluso mil millones? No tardó más en deliberar sobre este asunto e inmediatamente comenzó a beber el claro chorro de agua que parecía estar lleno de innumerables estrellas. Excepto por el adormecedor placer orgásmico que sintió al beberlo, no hubo otros cambios, sin embargo, ahora entendió que necesitaría grandes volúmenes para que se produjera cualquier cambio, y colocó este proyecto en un segundo plano. Base a largo plazo. Rowan estaría bebiendo millones de galones de este éter al que ahora llamaba ambrosía primordial, y su esperanza era ver el efecto en unos meses o unos años más adelante. Los resultados de sus experimentos con las aleaciones y la armadura fueron sorprendentes, pero no era su verdadera intención crear estas aleaciones. Sin embargo, fue por algo bastante diferente. Rowan estaría haciendo un Universe Killer. Esta era un arma que se decía que estaba disponible sólo para los poderes más grandes en muchos universos, e incluso a un mundo supremo le resultaría difícil producir un arma como ésta, que representaba el poder supremo que jamás podría existir. Todas las grandes potencias fuera del universo conocían esta arma, pero saberla no significaba que se pudiera construirla. Nablvene. Transformando momentos en recuerdos. Digiriendo la información dentro de ese libro dorado le mostró varias armas extravagantes utilizadas por ambos bandos, vio los inconvenientes y los defectos de cada una de ellas y evaluó la mejor arma que podría usar en sus batallas en el futuro y una sola seguía entrando en su cabeza. Apollion. El Destructor. Era un nombre simple y no necesitaba más elaboración, ya que estaba clasificado como una de las fuerzas más poderosas que jamás se haya creado desde el principio de los tiempos. Era una fortaleza de batalla que tenía varios niveles. El primer nivel era del tamaño de un sistema solar masivo que tenía cientos de mundos, el segundo era del tamaño de mil mundos mayores, el tercer nivel era del tamaño de una galaxia, el cuarto nivel era del tamaño de múltiples galaxias y el el quinto nivel era del tamaño de un Universo. Había rumores de que el Apollion podría construirse hasta el teórico noveno nivel, que debería ser tan masivo como múltiples universos, pero por ahora, no había señales de que tal cosa fuera posible. La idea de poseer algo de este tamaño hizo temblar los corazones vacíos de Rowan, porque el poder que estas cosas contenían y podían desatar haría que un dios pareciera un niño petulante sosteniendo un palo. Apollion en el primer nivel podía contener cientos de millones de ángeles de gran rango y tenía más de mil tipos de sistemas de armas que podían desatar todos los poderes imaginables. El destructor podría matar cualquier cosa. Rowan quería poseer tal arma. En el tercer nivel, Apollion era una superarma que podía arrasar un Universo entero hasta convertirlo en polvo con el tiempo suficiente, y era una de las armas más terribles en el arsenal de las huestes angelicales. Como fortaleza de batalla, cuando comenzara a moverse, traería desesperación a todos los que lo presenciaran. La luz de Apollion para quienes la experimentaron fue la vista más grande de todos los universos. Fue el arma que dio a los celestiales, la facción de la que nacieron los ángeles, una ventaja inquebrantable en la mayor de las etapas. Por supuesto, eso fue hace mucho tiempo, la era donde reinaba esta arma había cambiado. Rowan supo de inmediato que esto era lo que quería construir. Nada más llevaría su voluntad a través de este Universo o fuera de él mejor que esta fortaleza de batalla. Esta decisión fue bastante fácil de tomar porque sólo el plano de Apollion tomó más del 85% de los datos dentro del libro dorado. Era como si la presencia de esta fortaleza de batalla fuera tan poderosa que todo lo que entrara en contacto sería corrompido por su aura. Por eso Rowan quería tanto esta información que lo arriesgaría todo por ella. El libro dorado que leyó era el último remanente del Apollion, esta fortaleza de batalla fue destruida en esa guerra devastadora y se desconocía si alguna vez había sido reconstruida nuevamente. Lo que Rowan encontró particularmente interesante fue que incluso si el primer nivel de esta fortaleza de batalla era del tamaño de un gran sistema solar, ese era sólo el tamaño promedio recomendado de un Apollion, si alguien fuera lo suficientemente poderoso podría hacerlo más grande. Rowan quería algo más grande, su linaje lo exigía y su potencial lo esperaba. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1 N. Por supuesto, eso significaría que la energía necesaria para encenderlo aumentaría exponencialmente, pero la energía era lo último que le faltaba a Rowan. Su primordial mar de oscuridad podía alimentar una galaxia entera, no usarlo era desperdiciar su gran ventaja, dudaba que alguien más debajo de los dioses tuviera la cantidad de éter que él controlaba. Para comenzar a crear Apollion, tuvo que comenzar desde su núcleo, y crear el núcleo fue increíblemente simple, pero también complicado. Sencillo para él, pero inalcanzable para la mayoría. Rowan comenzó a organizar el proceso de creación dentro de su mente y el tiempo se le escapaba, día a día, se perdía dentro del pozo del conocimiento, ejecutando cálculos cada segundo que andar en su nivel actual tendría que hacer durante siglos. Otro beneficio que no esperaba fue que cuando comenzó a desenvolver todos los procesos para crear el núcleo de Apollion, sus pilares de conciencia comenzaron a crecer, y ahora tenía 40 pilares de conciencia, y actualmente se estaba creando uno nuevo. Este proceso fue placentero para él y pudo pasar siglos así sin ningún esfuerzo, hasta que sintió una intensa vibración dentro de su cuerpo y fuera de él casi al mismo tiempo. Brahegar había alcanzado el grado trascendente de Nosferatu y, al mismo tiempo, Rowan también había alcanzado el grado de origen del aspecto Berserker. Dos grandes noticias al mismo tiempo. Cada vez que Rowan había estado produciendo clones Berserker y enviándolos a Brahegar para practicar su técnica en Nosferatu, también había estado aprovechando esta oportunidad para desarrollar rápidamente su aspecto Berserker. Debido a la naturaleza opuesta de ambas técnicas, ambas habían crecido más rápido de lo que Rowan había anticipado y finalmente había completado este aspecto, lo que le permitió comenzar a entrenar un segundo aspecto. Rowan ya había reunido dos aspectos omnipotentes con la ayuda de Andari no podía esperar para comenzar a explorar esta nueva rama de poder. Cada paso que daba, ya fuera sembrar mundos, mejorar sus aspectos, devorar tribulaciones, crear ángeles o aumentar sus círculos supremos, todos estos eran cimientos que fue acumulando lentamente, hasta el día en que reinó supremo. El aspecto Berserker ya era una fuente de gran poder para él, y si lo miraba a una escala mayor, el aspecto Berserker era bastante poderoso, pero no era el mejor entre los poderes que podía usar, sin embargo, Rowan entendió que a veces era la utilidad de una técnica mucho más importante que su poder. Rowan podía sentir su tribulación descender, pero parecía que el palacio divino estaba retrasando su velocidad de acumulación. Esta tribulación que se avecinaba se sentía muy diferente de las que recibió en el grado trascendente, y su intuición le decía que sería bastante especial. Dentro de su espacio mental, su torre de la codicia sorprendentemente ya había crecido hasta el cuarto piso. Pudo hacer crecer rápidamente este tesoro porque Eva era mucho más poderosa que antes, lo que la hacía emplear más de sus habilidades, con suéter del mar de la oscuridad primordial sirviendo como un potente combustible para ayudar en su desarrollo y reparación. Rowan sintió que la torre del cuarto piso sería suficiente para devorar toda la tribulación dado que no estaría bajo ataque mientras lo hiciera como antes con Daomá, y ahora era más fuerte. Primero, le dio a Braegar luz verde para salir del palacio divino y recibir su tribulación. El dragón se puso de pie mientras su cuerpo comenzaba a expandirse a más de mil pies desde la punta de su hocico hasta los extremos de su cola. Braegar de repente lanzó un largo rugido cuando su cuerpo comenzó a volverse cada vez más fuerte, cuando finalmente rompió las cadenas que había mantenido sobre el poder desbordante que había estado amenazando con explotar fuera de él todo este tiempo. Había estado suprimiendo su reino todo el tiempo hasta la cima del segundo círculo para poder mantener pura su línea de sangre y sus habilidades, y ahora que se acercaba la tribulación no pudo contenerse más y irrumpió en el tercer gran círculo. Su ascensión fue como un cohete que se elevó cuando un rayo de luz roja tan condensado que parecía sangre fresca brotó de su cuerpo, golpeó el techo del palacio divino y derritió los materiales divinos como si no fueran nada, luego se disparó al universo. El crecimiento de Braegar se detuvo en la cima del tercer círculo y sus ojos draconianos, que estaban llenos de arrogancia y codicia, observaron la tribulación reunida fuera del palacio y extendió sus alas y surgió del suelo como un meteoro. Atravesó el agujero que hizo su ascensión y apareció fuera del espacio abierto. Su sangrienta nube de tribulación que se extendió por miles de millas traería miedo al corazón de un dios, pero sólo lo llenó de alegría, porque Braegar lo vio como un testimonio de su poder y potencial. Los relámpagos escarlatas de kilómetros de largo iluminaron la nupe sangrienta y el intenso hedor a sangre se extendió por millones de millas. A lo lejos, los hijos de la ruina fueron despertados de su letargo, los siete miraron la nube de tribulación en expansión sobre la forma de Braegar, y un atisbo de interés entró en sus ojos, pero aún era sólo un poquito. El poder a esta escala no tuvo ningún efecto sobre ellos, bostezaron lentamente y volvieron a dormirse. Aunque había algo especial en esta tribulación, algo que era, nuevo, todavía no estaban tan interesados, porque habían visto lugares más grandiosos, y lo que todos estaban esperando, todavía era un misterio en este punto. Braegar miró la tribulación arriba y rugió, como desafío extendió sus alas. La tribulación no hizo esperar al dragón por mucho tiempo cuando un torrente de cientos de relámpagos escarlatas llovió sobre él, chocando contra el dragón con la fuerza de mil meteoritos. El sonido de la tribulación golpeando a Braegar fue tan fuerte que destrozaría un continente. Una onda de choque surgió de la posición de Braegar que destrozó la realidad, cuando una intensa llama de color rojo brillante cubrió al dragón. Su rugido doloroso pero desafiante resonó por el espacio, mientras con un batir de sus alas disipaba las llamas que cubrían su cuerpo. Al mirar sus escamas, descubrió que todas estaban ilesas y Braegar se echó a reír. El relámpago que se acumulaba en la nube de arriba pareció detenerse antes de comenzar a aumentar en intensidad febril como si la diversión del dragón estuviera avivando su furia. Rowan observó esta exhibición desde la nube de la tribulación con gran interés, mientras documentaba todas sus observaciones. ¿Por qué los cielos tendrían emociones tan mezquinas como la ira? ¿Era más consciente de lo que él creía? Su tribulación estaba en camino, pero aún la estaba reprimiendo, todo lo que estaba observando le sirvió como agencias valiosas para comprender verdaderamente las tribulaciones, ya que las estaría teniendo y... mucho. Rowan podía sentir que el poder de su tribulación se estaba acumulando, al menos, diez veces más poderoso que cuando estaba en la etapa inmortal del aspecto berserker, y este hecho sólo le trajo una gran alegría. Además de devorar a los dioses, comer tribulaciones era su siguiente mejor fuente de poder, y Rowan sabía que estaría abusando de esta laguna jurídica en el universo. Estaba dispersando tribulaciones para obstaculizar el crecimiento del poder, pero como las leyes de dominación aún eran justas, otorgaría recompensas a quienes pasarán las pruebas. La tribulación entrante de este nivel era demasiado débil para captar la atención de Rowan, aunque era diez veces más poderosa, era simplemente una comida fácil para él, y dado que podía nivelar rápidamente cualquiera de las técnicas que recopiló al nivel más alto, no veía ninguna razón por la que no debería reunirlos a todos y llevarlos a todos al límite. De esa manera, cosecharía suficiente poder de tribulación para llevarlo a la cima, y eso sin tener en cuenta el hecho de que obtendría una intención valiosa para cada aspecto que trajera al estado de origen. La intención de berserker era tan impresionante, y si pudiera tener cien más así. Centrándose nuevamente en la tribulación en curso con Braegar, sacó a relucir la Torre de la Avalicia, este poderoso tesoro de origen que se usaría como un tesoro supremo, incluso en un mundo supremo, y ahora ha sido relegado como una herramienta utilizada para cosechar tribulaciones. Centrándose nuevamente en la tribulación en curso, observó que el dragón ya no estaba esperando a que la nube de la tribulación reuniera energía, sino que Braegar comenzó a cargar una de las técnicas definitivas nacidas de Nosferatu. Este golpe decidiría el ganador en un único choque final, y Rowan observó con interés pasajero. No quedó impresionado. Aunque Braegar en este momento podía luchar contra Daoma hasta detenerlo y si las condiciones eran las adecuadas, podía matarlo, aunque sin localizar el reino divino, cualquier batalla con un dios era una pérdida de tiempo, lo que a Rowan le interesaba era él el poder de combate del dragón. Sin embargo, esta era una situación exclusiva de Rowan, ya que incluso un dios mayor quedaría asombrado por el poder de la tribulación de Braegar. La primera tribulación berserker de Rowan no fue tan poderosa como ésta. Esto se debía a que, a diferencia de la tribulación berserker, Nosferatu era un nuevo poder que se estaba introduciendo en el universo, y debido a esto, el originador de este poder sería puesto a prueba, si fuera digno, entonces se le otorgaría una gran recompensa. Rowan había introducido silenciosamente un nuevo sistema de energía en el universo y, si siquiera era consciente de lo monumental que era este logro, no dio ninguna señal. El cuerpo de Braegar comenzó a crecer y sus escamas blancas comenzaron a transformarse en algo cristalino, casi parecido a las púas de la serpiente Ouroboros. Abrió la boca y una energía informe comenzó a acumularse que era increíblemente difícil de describir. Lo que Braegar reunió dentro de su boca fue su Draconic Breate Attack, posiblemente una de las herramientas más poderosas en su poder, pero a diferencia de otros ataques de aliento de dragones, lo que Braegar emitió desde su boca era similar a un vacío, era casi invisible y tenía una atracción increíble sobre cualquier cosa a su alrededor, lo más parecido a equiparar este ataque era un agujero negro. Sus mandíbulas se abrieron tanto que era casi como si su cabeza estuviera a punto de partirse en dos, y con un estruendo atronador que sacudió el espacio circundante por millones de millas a la redonda, la tribulación y el ataque de Braegar se liberaron al mismo tiempo. El relámpago de la tribulación que descendió era tan compacto que era sólido, como una lanza divina hecha de sangre de mil millas de largo que descendía de la nube de la tribulación, casi vaciándola. Este golpe podía matar a los dioses menores con facilidad, e hizo que los ojos de Rowan se iluminaran, esta energía emitida era peculiar. Esta diabólica lanza de sangre se precipitó hacia el dragón, rompiendo los tejidos de la realidad y dejando un enorme corte por donde fluyó la oscuridad del tiempo y el espacio exteriores. Los hijos de la ruina miraron y ahora había una luz solemne ardiendo en sus ojos, esta tribulación había superado sus expectativas. Braegar no se encogió ante este golpe devastador y, en cambio, rugió desafiante, inyectando más energía en su ataque de aliento invisible. A diferencia de la tribulación, el ataque de Braegar fue silencioso, la única señal de su paso fue una ligera distorsión en el espacio a medida que avanzaba a través de él. Sus golpes movían a una velocidad aterradora y cuando impactaron entre sí, no hubo sonido, la colisión, si es que se le puede llamar, fue silenciosa. La lanza de sangre atravesó el golpe de Braegar como si fuera una burbuja sin perder impulso y continuó su camino, dirigiéndose infaliblemente hacia el cráneo de Braegar, era bastante evidente que cuando lo golpeó, el único resultado fue la muerte. Los ojos de Braegar se abrieron por el pánico por un momento, pero cuando entendió de que era capaz su poder, sonrió, sus colmillos blancos brillaron en la oscuridad mientras nos movía y esperaba que la tribulación lo alcanzara. La lanza cayó como el juicio de los dioses, pero cuando llegó a treinta metros de distancia de Braegar se convirtió en polvo. Rowan, al ver la sonrisa victoriosa en el rostro del dragón, casi frunció el ceño con ira y diversión. Al final, este tonto dragón había comenzado a dudar de sus habilidades. Quizás Rowan no debería ser tan duro con él, porque, para un dragón, aún no había sido probado. Las habilidades de Braegar eran enigmáticas y Rowan las construyó de manera que aprovechara todas las ventajas de su poderoso cuerpo empíreo. Sus escamas eran más duras que las de Dablos, acercándose más a la densidad de su Empyrean Adamant con cada día que pasaba, sus garras eran afiladas y sus movimientos rápidos, sería una fuerza de devastación cuando atacara, por lo que Rowan no vio la necesidad de la energía del dragón ataca para hacer más de lo mismo, en lugar de eso, se concentra en otras cosas, es decir, el espíritu y la vitalidad. Los ataques basados en energía de Braegar no eran destructivos, sino que actuaban como una forma de fuerza devoradora que consumía energía, vitalidad e incluso espíritu. Cuando el golpe de Braegar chocó contra la tribulación, no combatió fuego con fuego, y parecía que había sido destruido, pero eso estaba lejos de la verdad, en cambio, tomó la ruta opuesta y absorbió la energía del ataque. Este ataque fue toda la energía que la tribulación tenía de sobra y comenzó a dispersarse. El dragón rugió su victoria hacia los cielos y miró el palacio a lo lejos, con orgullo en sus ojos por conquistar su tribulación ante la mirada de su padre. Braegar de repente gimió cuando sus escamas comenzaron a partirse, de la nada una profunda sensación de poder y una increíble vitalidad inundaron su cuerpo. Todo esto provino no sólo del ataque de tribulación que acaba de absorber sino también de la retroalimentación del universo, para sobrevivir a su tribulación. Básicamente, estaba obteniendo más de diez veces los beneficios que se obtendrían de una tribulación, y esta energía fue suficiente para romper el límite del cuarto círculo supremo, incluso después de haber suprimido su crecimiento hasta el límite, no había ningún lugar para todos. Este poder para ir, y él tenía que ascender. Braegar comenzó a currucarse en una enorme bola, y su cola y alas cubrieron su torso y cara, mientras la temperatura de su cuerpo caía por debajo de cero. Sus ojos se estaban cerrando lentamente cuando vio la figura de su padre aparecer a su lado. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LV1N. Sonriendo débilmente a su padre quien le dio unas palmaritas en el hocico, luchó por abrir la boca, pero el cambio que se produjo fue rápido y apenas podía moverse. La sonrisa tranquilizadora de Rowan fue todo lo que necesitó para relajarse. Por supuesto, mi padre comprende mi logro. Finalmente puedo ser útil, y no esas gallinas emplumadas, me convertiré en el heraldo de su ascenso, y un día mi padre dependerá de mí para la victoria. Jejeje y ese día seguramente llegará. Mis alas lo cubrirán y lo mantendrán a salvo. Las fantasías de Brahegar eran profundas, pero de repente una sensación de amenaza tan profunda que casi le congela el corazón lo envolvió, y su conciencia comenzó a huir mientras se desmayaba de puro pánico, pero antes de caer en la oscuridad de la inconsciencia lo vio. Su nube de tribulación que se extendía por miles de kilómetros comenzaba a disiparse, y a través de ella podía ver algo detrás, mucho más alto en el espacio, era otra tribulación descendente, y si la suya era del tamaño de una casa, lo que seguía detrás era el tamaño de un planeta entero. Brahegar se dio cuenta vagamente de que sólo existía una persona a la que podría venir tal tribulación. Su padre tiránico e inigualable. Incluso en las profundidades de la inconsciencia y los grandes cambios que ocurren dentro de su cuerpo. El dragón estaba sonriendo, incluso cuando una lágrima caía de sus ojos, ¿cuándo podré llegar a ser como tú? Rowan movió su mano y un estallido de telequínesis dispersó rápidamente los restos de la nube de tribulación de Brahegar, y movió el cuerpo en evolución de Brahegar al Palacio Divino. Sonrió ante la enormidad de su tribulación actual mientras esperaba algo como esto, frotó la torre de la avaricia en su mano anticipando lo que estaba por venir. Por el conocimiento que recopiló sobre los poderes del universo, uno de ellos era sobre las tribulaciones, y sabía que lo que había hecho con la torre de la codicia no tenía precedentes. Hubo otros individuos en la larga historia del tiempo que buscaron regresar y cambiar el pasado, algunos lo lograron, pero no había nadie como él que pudiera traer el futuro de regreso al pasado. Era normal que la cantidad de poder de tribulación consumida cuando un genio ascendía fuera diferente, ya que eran más poderosos que los contendientes promedio de la tribulación y por eso el universo respondió haciendo sus tribulaciones más poderosas, pero los beneficios que obtuvieron también fueron más abundantes. Era importante tener en cuenta esto porque cada tribulación por la que pasaste dejaba una marca, y cuantas más tribulaciones superaras, las siguientes serían más poderosas que las anteriores. Esto fue para evitar que alguien abusara del sistema y dependiera de las tribulaciones para un rápido crecimiento de poder. Esta marca también registraba el poder de la tribulación que superaste, asegurando que no hubiera forma de que nadie engañara al sistema, por lo que un genio recibiría tribulaciones cada vez más poderosas, y si podía sobrevivir a ellas, se volverían más poderosas. Así que la carrera comenzó. Si el genio pudiera vivir lo suficiente y sobrevivir mucho tiempo manteniendo su poder en un nivel mayor que la próxima tribulación, serían un desafío. Este era un hecho menos conocido, pero Telmus era un individuo así. Pero Rowan no tenía forma de saberlo en ese momento. Incluso si dos personas hubieran recibido la misma cantidad de tribulación, las ganancias que terminarían recibiendo serían bastante diferentes. Rowan había devorado toda una tribulación de su poder, incluso un genio supremo como Telmus habría recolectado el 30% de una energía de tribulación como máximo. Brahegar, que acababa de pasar por su tribulación, había consumido sólo el 28% de la energía de la tribulación, y aunque la marca de la tribulación que quedó en su cuerpo era genial, ¿cómo podría compararse con Rowan, que lo había devorado todo? Con el conocimiento sobre los sistemas de poder del universo que recopiló de la biblioteca antigua, su comprensión de la intención se hizo más profunda y pronto se dio cuenta de que su intención Berserker, que estaba en el grado negro cuando alcanzó la etapa inmortal, era un nombre inapropiado. Cualquier otra persona que alcanzó la etapa inmortal de la técnica Berserker recibió una intención de grado amarillo y no la intención de grado negro que obtuvo, Rowan sólo pudo atribuir esta razón al hecho de que devoró la tribulación en su totalidad. Recordemos que había 5 grados. Intent, Yellow, Black, Silver, Platinum y Purple. Tener un Berserker Intent en el grado negro cuando ascendía a la etapa de origen se consideraba imposible, y consumir toda la energía dentro de una tribulación también se consideraba imposible, pero estas dos imposibilidades habían aparecido en el cuerpo de una persona. El universo ahora había respondido a esta anomalía en Rowan Ascensión con una tribulación que podría arrasar innumerables mundos hasta convertirlos en polvo. La visión de tal tribulación asombraría a cualquiera que la viera, pero como Rowan estaba en las profundidades del espacio, estaba sólo en su mayor parte. Su nube de tribulación se extendía por millones de millas sin un final a la vista, y para evitar daños colaterales, empujó el palacio divino usando astrolabe por miles de millones de millas y cerró los ojos mientras esperaba que llegara su prueba. Su mente estaba vacía, sus corazones vacíos liberaban vibraciones sutiles que coincidían con su físico y temblaban en armonía con él. Tantos misterios en su cuerpo, que necesitaría millones de años para desenterrar cada uno de ellos. Cuando abrió los ojos vio a los hijos de la ruina a su alrededor, observándolo con sus peculiares ojos mostrando escenas de gran destrucción. ¿Estás aquí para presenciar mi tribulación? Preguntó, de alguna manera sin sentir disgusto por estas criaturas, incluso sus serpientes o uroboros no miraban a estos hijos de la ruina con ninguna preocupación, en su mayoría los ignoraban, lo cual siempre era sorprendente, ya que sus serpientes o uroboros se habían vuelto cada vez más irritables. Los hijos de la ruina ignoraron su pregunta, incluso después de que él les preguntara en otros tres idiomas más antiguos que conocía. En cambio, miraron hacia los cielos que se habían transformado en una escena de apocalipsis y volvieron a mirar a Rowan, y él pudo ver la interrogación y la sorpresa dentro de ellos. Parecía que estaban a punto de hablar, ya que sus bocas se abrieron pero lentamente la cerraron y se retiraron, desapareciendo en el espacio, y Rowan se quedó solo. En el espacio no había arriba ni abajo, ya que todo era cuestión de perspectiva, Rowan sonrió mientras giraba su cuerpo, y ahora la tribulación no parecía estar encima de él, sino abajo, y desde su punto de vista estaba pisando. Sobre la tribulación. El universo aparentemente tuvo un desagradable sentido del humor cuando la nube de la tribulación, que ya tenía millones de kilómetros de diámetro, comenzó a expandirse una vez más. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Rowan se rió, si eso es todo lo que necesitas para enojarte, entonces no me culpes si me aprovecho de ti en el futuro. Si quieres detenerme. Si quieres matarme. Entonces necesitas hacer algo mejor que esto. El universo respondió a sus palabras mientras la tribulación debajo de él retumbaba, el sonido era como el paso de un billón de gigantes. Como un pitón rodeando a su presa para comenzar a asfixiarla, la nube de la tribulación que era de color rojo y amarillo pálido comenzó a girar, este proceso sucedió muy rápido. Las tumultuosas nubes que se habían extendido por innumerables millas se redujeron al tamaño de un anillo de nueve millas y parecieron sólidas, como un anillo hecho de sangre y huesos, colocando a Rowan firmemente en su centro. Rowan esperaba los relámpagos, pero lo que apareció fue diferente. Se frotó la barbilla, o, entonces de esto se trata una tribulación en la etapa de origen cuando se lleva a los límites. Desde la tribulación que lo rodeaba, se abrió un gran portal y apareció una figura humanoide que parecía estar hecha de sangre y huesos. Tenía cuatro brazos, cada uno con espadas y hachas hechas de huesos. Su cuerpo de diez pies era una imagen de puro salvajismo y poder, cada músculo de su cuerpo se contraía con cada paso que daba, y encima de él, un pilar sangriento parecía tan masivo que tocaba el cielo y desaparecía en un espacio que la percepción. Rowan no podía tocar. Mientras avanzaba hacia Rowan, el mundo cambiaba con cada paso que daba y un río de sangre y cuerpos fluía bajo sus pies. Cuando llegó junto a Rowan y se detuvo, había un océano de sangre y cuerpos detrás de él. Rowan apartó la mirada de él por un segundo y observó los cadáveres flotando en el océano detrás de esta figura, todos eran similares en apariencia, todos poseían cuatro brazos, pero todos habían sido masacrados de una manera horrible. Ladeando la cabeza, Rowan se giró para observar la figura que tenía delante. Este ser parecía a un minotauro, con largos cuernos de vaca que dejaban rastros gemelos de sangre, sus ojos eran completamente negros como orbes gemelos de oscuridad pero aún estaban llenos de una inteligencia feroz. Una voz apagada que hablaba un idioma antiguo similar a Medan surgió de sus horribles labios. Era más antiguo, como si fuera el idioma del que se derivaba Medan, pero el talento de Rowan le permitió entenderlo todo. ¿Vas a ser mi sucesor? ¡Qué ridículo, no eres más que un mortal! ¿Fui convocado por una especie de broma divina? ¿Los estándares del universo han caído tan bajo que un mortal como tú puedes convocarme? Rowan ignoró su burla y preguntó usando el mismo lenguaje que hablaba esta entidad. ¿Qué eres? Quizás impresionado por lo tranquilo y sereno que estaba Rowan, la criatura hizo una pausa y evaluó a Rowan, debe haber sentido algo, ya que sus ojos se iluminaron y de repente hizo una breve reverencia, que fue extrañamente elegante. Soy un tirano nargal, uno de los primogénitos, y para bien o para mal, el universo ha cambiado desde la última vez que caminé sobre él. Rowan sacudió la cabeza comprendiendo. Es el destino de todas las cosas las que pasarán para cambiar bajo el flujo interminable del tiempo. El universo se desvanecerá con el tiempo y, naturalmente, hay un cambio que presagie el momento que es pero eso no importa para los dos que estamos aquí, porque lo importante es esto y, levantando su mano derecha, Rowan manifestó la intención Berserker y continuó hablando. Esto significó que no sólo trascendí la tribulación Berserker, lo hice de manera completa, más allá de cualquier otro antes en la historia, y tu posición, cualquiera que sea, ahora es mía. El tirano nargal se detuvo ante las palabras de Rowan y accedió a la intención de grado negro que estaba sosteniendo. El universo se ha vuelto loco o algo anda muy mal. Dime, ¿hay muchos monstruos como tú en esta era? Rowan pensó por un momento en la pregunta que le hizo esta entidad antes de responder. ¿Hasta dónde puedo decir, no hay nadie más como yo en toda la creación? El tirano nargal sonrió con una sonrisa llena de dientes que revelaban sus colmillos negros y afilados. En mi era, para convertirme en el único tirano nargal en existencia, masacré a todos mis parientes hasta que no quedó ninguno. Mi técnica Berserker nació desde ese día de matanza implacable. Miró al cielo y al océano de sangre bajo sus pies, lleno hasta el borde de cuerpos, sus ojos se llenaron de manía y su voz se hizo cada vez más fuerte a medida que continuaba hablando. ¡Oh, cómo gritaron! Es imposible que alguien que no esté allí presente pueda imaginar la vitalidad, la intensidad. Cuando una raza entera es puesta ante la espada, entonces el verdadero rostro de la realidad se revela. El universo mismo lloró y sus lágrimas de sangre sentaron las bases de este poder que eliges quitarme. Es bueno que sólo haya uno como tú en toda la creación, tal vez seas digno de heredar mi poder, aunque sinceramente dudo de tu capacidad. ¿Por qué masacrarías a todos tus parientes para convertirte en el único que queda en pie? ¿Fue sólo por este miserable poder de un Berserker? El tirano Nargal se rió profundamente y sonó como el golpe de un gran tambor de guerra. La respuesta a esa pregunta es increíblemente simple, pero difícil de entender para la mayoría. Mátame y lo descubrirás o no, todo depende. En el individuo. Aunque me pregunto cuánto poder puedes tener en ese marco mortal para desafiarme, a pesar de que has sobrevivido a la prueba anterior con gran éxito. El cuerpo de Rowan estalló con la llama dorada de erupción por un segundo, y los cielos se iluminaron con un color dorado que se podía ver a incontables millas. Oh, dijo el tirano Nargal en estado de shock, de hecho eres especial, jaja, mi despertar no fue un error, disfrutaré esta batalla. Golpeó sus cuatro armas y apareció ante Rowan, aparentemente cruzando el espacio vacío más rápido de lo que el tiempo mismo podía registrar sus movimientos, y la única razón por la que Rowan pudo bloquear el golpe con envidia fue porque su instinto se forjó en la batalla y su pozo de conocimiento le dio la ligera ventaja que necesitaba. Todavía era un poco corto, ya que la espada en el tercer brazo del tirano Nargal se deslizó más allá de su defensa y lo destritó, sin detener su movimiento cuando el mismo golpe de la hoja casi le arranca la cabeza, ya que casi divide a Rowan en dos. La represalia de Rowan fue instantánea, quemando a Eruption, en vivino con un golpe amplio que se abrió camino hacia abajo rompiendo las cuatro armas en las manos del Nargal Tirant, su mano izquierda lanzó un puñetazo que fue hábilmente desviado por el Nargal Tirant, quien luego descartó su arma destruida y lanzó una desagradable combinación con sus cuatro brazos de una manera ardiente que lanzó a Rowan como un camión hasta que su cuerpo se estrelló contra el anillo de tribulación. Rowan jadeó de dolor, mientras su cuerpo comenzaba a desintegrarse en la nada, cualquier energía que hubiera en estos anillos de tribulación era uno de los poderes de destrucción más potentes que jamás había encontrado. Su cuerpo estaba siendo destruido tan rápidamente que cuando se alejó del anillo de la tribulación usando telequínesis, sólo le quedaban sus ojos dorados, e incluso eso todavía se estaba degradando lentamente. El espacio por incontables millas resonó con el grito de rabia de Rowan mientras quemaba su vitalidad canalizando todo ese poder en su constitución, sus ojos parecían estar llenos de innumerables serpientes o uroboros danzantes y su cuerpo regresaba por completo acompañado por un destello de fuego dorado. Rowan no tuvo tiempo de recuperarse por completo ya que los golpes del tirano Nargal se dirigían hacia él sin tregua, su enemigo no le dejaba cuarto para aprovechar. Ahora sostenía cuatro martillos que destrozaron el cuerpo de Rowan en cuatro lugares y lo lanzaron contra el anillo de tribulación una vez más, aunque Rowan bloqueó con envidia no fue suficiente, ya que el golpe que recibió Nata Entidad fue el más fuerte que había recibido desde entonces. Él renació. Un solo golpe de esta criatura mataría a Milda Oma sin ningún problema, su fuerza era así de ridícula. Envy se había convertido en un desastre destrozado, pero el arma pronto volvió a su forma anterior, mientras liberaba un lento zumbido de intensa ira. Ese tipo de arma no funcionaría conmigo, mata dioses pero yo estoy más allá de un dios. El tirano Nargal se rió a carcajadas. Es bueno saberlo, pensó Rowan mientras descartaba a Envy, ignorando su protesta mientras el arma chirriaba de ira, Rowan no escuchó, porque lo que se avecinaba puede ser tan destructivo, que podría dañar el arma por error, aún no lo había hecho. Había visto el limitada arma y tenía curiosidad por encontrarla. Como si se accionara un interruptor, los ojos de Rowan de repente se volvieron fríos. Él no se detendría en esta batalla. Era hora de usar su verdadero poder. Aprendiendo de sus lecciones, Rowan se envolvió con un escudo de telequínesis y cualquier energía dentro del anillo de tribulación comenzó a devorarlo lentamente, pero no lo suficientemente rápido. Libre de la distracción de la destrucción de su cuerpo, sacó una porción del anillo de la tribulación con fuerza bruta y lo vio retorcerse en sus manos, con sus ojos dorados llenos de curiosidad e irritación. El tirano Nargal se detuvo en estado de shock, imposible. ¿Cómo puedes contener la decadencia? Así que eso es lo que es esto. Entonces mírame atentamente para ver lo que voy a hacer a continuación, si parpadeas, es posible que te lo pierdas. Rowan abrió la boca y una oscuridad más profunda que cualquier otra en el universo material salió corriendo y atacó al tirano Nargal destrozando el espacio en el camino. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. El tirano Nargal atacó la ola de oscuridad con sus martillos, pero este movimiento fue un error ya que quedó congelado en su lugar al tocar esta oscuridad, pero eso no fue todo, pues lo que Rowan liberó tenía tanta energía, que un glaciar negro que brillaba como un diamante negro encerró el cuerpo del tirano Nargal creando un pilar congelado que tenía más de un millón de millas y más de dos millas de circunferencia. Toda la realidad pareció temblar cuando la columna de hielo parecía sostener los cielos mientras ambos extremos se extendían por millones de millas hacia el espacio profundo sin un final a la vista. Esto podría parecer un desafío al pilar de sangre que se encuentra detrás del tirano Nargal. Incluso Rowan estaba un poco sorprendido por el poder de su mar de oscuridad primordial, sólo había escupido una pequeña fracción de él, y ya estaba rompiendo las reglas de la realidad, pues si este pilar no era destruido ya existía la posibilidad de que continuaría extendiéndose por otros mil millones de millas, y la energía en su interior parecería infinita. Este tipo de poder excedía ligeramente al de un dios o un archimago. Rowan se alejó del anillo de la tribulación, alejándose de la fuerza implacable de la decadencia, con los ojos mirando a través del hielo donde el cuerpo del tirano Nargal se abría camino lentamente a través de su mar de oscuridad primordial. Este ser era muy duro y también muy poderoso, ¡qué combinación más terrible! Rowan entendió la fuerza de este hielo negro, ni siquiera Daoma podría moverse ni un centímetro encerrado en una fracción de lo que usó en esta criatura. Una luz roja penetrante comenzaba a brillar en los ojos del tirano Nargal mientras el hielo hacía un sutil crujido, pronto estallaría, pero aún tomaría un tiempo. Fue porque la percepción de Rowan era tan aguda que incluso podía detectar que el tirano Nargal se estaba moviendo, y si mantenía esa velocidad, incluso podría tardarle siglos en escapar de su confinamiento. Rowan se calmó mientras analizaba rápidamente la escaramuza que había ocurrido. Este Nargal-Tirán no era un dios, ni un archimago, de hecho, Rowan no pudo detectar ningún rastro de Aeter en ninguno de los movimientos que había hecho y todo lo que estaba haciendo era sólo usar fuerza pura, pero eso era todo en esta imagen. Rowan pensó que no, había algo que se estaba perdiendo. El cuerpo de Rowan de repente brilló dorado y desapareció de su posición. Apenas una fracción de momento después de que desapareció, el espacio que había ocupado se hizo añicos, mientras un enorme hacha hecha de huesos atravesaba esa área. Rowan reapareció a unos miles de pies de distancia y miró solemnemente el cuerpo del tirano Nargal que se estaba construyendo a partir de una pierna hacia arriba con miles de millones de gusanos rojos retorciéndose. Cuatro enormes hachas hondeadas en el aire sostenían mis grandes hebras de gusanos rojos, el cuerpo encerrado en el hielo negro se derrumbó lentamente en la nada. Esa luz roja en los ojos del Nargal-Tirán no era sólo luz, era intención. Esto era lo que se había estado perdiendo. La fuerza del tirano Nargal no provino de sus músculos o sangre, todo provino de la intención, pero no fue la intención la que estaba dirigida hacia el mundo, todo esto estaba enfocado en el cuerpo de uno. Esta nueva forma de utilizar la intención era interesante y seguramente requeriría un tipo especial de físico para lograrla, o fueron los beneficios de tener tu técnica en la etapa de origen. Rowan no lo creía así, como se describe en la información que obtuvo de la biblioteca antigua, la intención, incluso en la etapa de origen, no podía transformar el cuerpo a este estado. Este debe ser un físico único otorgado por el universo a quien creó una técnica que podría alcanzar la etapa de origen. «No se lucha como un berserker», dijo el Nargal-Tirán, su cuerpo había terminado de reformarse, pero Rowan notó que una parte de su cuerpo se congelaría y se rompería sólo para ser reemplazada por gusanos rojos retorciéndose que reemplazaron las partes dañadas. Pudo haber escapado de su prisión de hielo, pero el tirano Nargal había sido dañado hasta cierto punto, y Rowan estaba muy satisfecho con este resultado, ya que la primera vez que empleó este poder, los resultados no lo decepcionaron. «Por supuesto, no peleo como un berserker, no lo soy, sólo estoy aquí para cosechar su fuerza», respondió Rowan, sus penetrantes ojos dorados miraron al Nargal-Tirán y él sonrió, «Soy más. Entonces no ganarás». El tirano Nargal gruñó y cargó, su velocidad casi se teletransportaba, pero Rowan lanzó erupción, canalizando todo ese poder en su agilidad, y el mundo se detuvo, cuando el tiempo pareció dejar de funcionar. Ahora apenas podía ver al Nargal-Tirán durmiendo acercándose a él, el efecto del ataque anterior de Rowan aún era evidente porque no se movía a sus velocidades imposibles anteriores, aunque su velocidad se había retrasado sólo una fracción, en sus niveles de poder era suficiente para inclinar la balanza de la batalla a favor de Rowan. Dentro de su cabeza, Rowan recitó, «El momento de contenerse ha quedado atrás, lucha con tu verdadera fuerza, eres un primordial naciente, estás destinado a estar en la cima de toda la creación». Su corazón vacío se calmó, y una paz surgió a través de su conciencia y casi sintió ganas de cantar. Esperó hasta que pudo oler el almizcle del tirano Nargal y mirar sus ojos llenos de lujuria de batalla. Las cuatro espadas hechas de intent casi tocaron su cuerpo y luego Rowan sonrió. El universo se detuvo. Desde cada poro de su cuerpo, desató la oscuridad. La oscuridad de su territorio. El mar primordial. Para entender lo que sucedió después, un espectador tendría que estar a un millón de millas del anillo de la tribulación, no y diez millones de millas. El espacio era vasto y desde esta distancia, aunque el anillo de la tribulación brillaba tan brillante como una estrella, apenas se podía notar desde este punto. Una reverberación que parecía una onda de choque surgió desde la posición de batalla donde un primordial naciente y un tirano Nargal se cruzaron de brazos. Una ola de frialdad pasó por este lugar que estaba a diez millones de millas de esa batalla viajando más hacia el espacio, un alero que congeló todo, incluso la realidad misma, y el espacio parecía haberse convertido en un espejo. Sumérgete en el Stoliverse. Nablvene. Entonces apareció instantáneamente un mundo hecho de hielo negro, de más de un millón de millas de diámetro, un mundo que era tan grande como una estrella en el cielo y que brillaba con una oscuridad tan profunda que hizo que toda la realidad se congelara, y luego, por incontables millones. De kilómetros a la redonda la realidad se rompió como el cristal. Este fue un verdadero apocalipsis. Este poder que desató ahora era igual o incluso superado cada intercambio que ocurrió en Jarkare que involucró a su padre, Boreas, y el príncipe demonio, cuando fue mayor que el ataque final realizado por su padre en una hazaña de ira y frustración. Para que Rowan alcanzara esta escala de poder inmediatamente después de ascender al segundo círculo supremo fue suficiente para mostrar su potencial como primordial naciente. Para comprender cuán poderoso era este movimiento, Rowan podría haberlo usado para matar instantáneamente a Rahoma, y con el alcance a este mundo hecho de hielo negro, podría haberse infiltrado fácilmente en su reino divino, congelándolo hasta convertirlo en polvo. Si hubiera desatado este mismo movimiento en el espacio controlado por el imperio, habría destruido decenas, si no cientos, de mundos menores, casi paralizando la mitad de los mundos de este imperio de un solo golpe. Por supuesto, tendría que ser un lunático para lidiar con tal masacre, sería mejor sembrar esos mundos porque su mar de oscuridad primordial desintegraría totalmente esos mundos sin dejar nada atrás. Sin su alma, el intelecto de Rowan ahora estaba frío, matar miles de millones ya no era tan importante para él, pero lo que consideraba importante era su utilidad después de la muerte. Rowan sabía que para los dominadores del segundo gran círculo, el poder que usaban estaba compuesto principalmente por sus territorios, era la mejor arma que tenían, a diferencia de los magos que dependían mucho del éter, así era también como luchaban los empíreos, ya que también también tenían territorios propios. Durante sus batallas anteriores, Rowan necesitaba llevar su aspecto berserker al grado de origen y también poner a prueba sus habilidades marciales y físicas al límite, por lo que durante toda la batalla no usó el arma más poderosa disponible para él. Su territorio. Apenas escuchó un grito de sorpresa antes de que el tirano Nargal fuera erradicado, incluso el anillo de la tribulación fue hecho pedazos. Cuando Rowan desató una fracción de su territorio, parecía como si estuviera exhalando, y luego inhaló, retirando su territorio a su cuerpo. Rowan miró a su alrededor y casi se estremeció ante la devastación. Aunque había recuperado cada pedacito de su éter, la realidad a su alrededor era un caos. Todo lo que podía ver a millones de kilómetros de distancia simplemente había desaparecido, hasta los elementos fundamentales de la realidad. Lo que quedó fue solo el infraverso, este lugar oscuro que actuaba como la última barrera sobre un universo. Rowan una vez había confundido este lugar con la oscuridad fuera del universo, pero estaba equivocado, esta era la última barrera que separaba el frágil universo de los peligros fuera de él. Sin embargo, mientras observaba partes del infraverso congelarse y ser destruidas, pronto notó que cualquier cosa de la que estuviera hecho era especialmente tenaz y regenerativa, y Rowan había extraído todo el éter del universo dentro de su cuerpo para que pudiera sanar rápidamente, destruyendo la realidad no estaba entre sus planes para hoy. Sumérgete en el Stoliverse. Nablvene. El poder de su territorio cayó en el rango que no esperaba pero que siempre había sospechado, pero saber algo y verlo en acción era bastante diferente. ¿Era este poder suficiente para luchar contra su padre? Sintió que sus corazones vacíos se estremecieron repentinamente y una ola de poder del universo entró en su cuerpo como mercurio raspando sus huesos. Fue doloroso y estimulante al mismo tiempo. Rowan gimió y casi se tambaleó mientras se estabilizaba y respiraba con dificultad, no había atmósfera en el espacio, así que lo que Rowan estaba sacando con fuerza hacia sus pulmones eran pedazos de la realidad misma que se habían roto y aún se estaban curando, le quemaban la garganta mientras respiraba. Profundamente, casi como si estuviera bebiendo un licor potente, y luego exhaló y llamas blancas brotaron de sus fosas nasales. Rowan chasqueó los labios disfrutando de esa sensación, era casi como si estuviera bebiendo alcohol. Había conquistado su tribulación y el universo lo recompensaba con poderes tan rápido que le dolía el cuerpo. Por lo general, sólo los poderes en el nivel de Dios Mayor podrían sobrevivir a una tribulación en el grado de origen, y Rowan no sólo aplastó una tribulación en este nivel, esta tribulación fue contra el fundador del aspecto berserker, lo que significa que obtuvo más beneficios de lo habitual. Mientras sentía que su cuerpo cambiaba, Rowan cerró los ojos para experimentar plenamente todo lo que sucedía dentro de él, no experimentó este estado de felicidad por mucho tiempo antes de distraerse. Sus ojos dorados se abrieron cuando sintió que el tirano Nargal aparecía ante él, su cuerpo ahora estaba un poco descolorido pero parecía tan poderoso como antes. El tirano Nargal miraba a Rowan con asombro, mientras contemplaba la realidad destruida a su alrededor y gemía en voz alta. ¿No eres una criatura que ningún universo pueda dar a luz, que hace una aberración como tú dentro de su glorioso cuerpo? Eres un dragón que habita dentro de un pequeño estanque, y si no tienes cuidado, una ligera sacudida de tu cuerpo destrozará el estanque. Aún así, es una pena que no puedas matarme, porque mis bendiciones son más profundas de lo que crees y nada puede tomar mi trono. Ni siquiera algo como tú. Entonces es, Rowan fue interrumpido por los cambios que ocurrían dentro de él mientras gemía sintiendo su columna hacerse pedazos y volver a crecer repetidamente, podía apagar el dolor y moverlo a otra conciencia, pero no quería hacerlo. Eso, el dolor y el placer eran ambas caras de la misma moneda, y él lo experimentaría todo. Rowan Jadeo, ¿es todo una estafa? No puedes tener un sucesor, e incluso después de que te destruya, no heredaré todo tu manto. Eso no parece del todo justo, ¿verdad? El tirano Nargal frunció el ceño, no manches mi honor, abominación. El premio está abierto para que lo tomes, pero eres demasiado débil para cobrarlo. Has fallado, se encontrará un sucesor digno en el futuro, y no será así. Sé tú. Rowan sonrió, sí, esperaba algo como esto, lo que he aprendido en mi corta vida es que cualquier cosa que valga la pena hacer vale la pena hacerlo bien. Tomar tu trono es algo que vale la pena hacer, así que no creas que dejaré nada al azar. El tirano Nargal se rió un poco, mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo el anillo de la tribulación, el fracaso te ha vuelto loco, deja tus tontos sueños atrás abominación, no eres suficiente. Rowan sonrió, llamas tontos a mis sueños, pero huyes, como una rata con la cola en llamas. El tirano Nargal frunció el ceño antes de decir. Tienes suerte de que una mayor parte de mi fuerza esté en los pilares que sostiene, o te aplastaré como el insecto que eres. Rowan sacudió la cabeza con lástima. Vengo por tu trono. Ya has perdido la oportunidad. Respondió el tirano Nargal y aparentemente terminó con la conversación, se giró para irse, y no consideró que las siguientes acciones realizadas por Rowan fueran su preocupación, fue su mayor error. Rowan sacó su torre de la codicia, pero la cubrió con su puño después de reducir el tesoro al tamaño de un grano de arena, y le dijo a la figura que se alejaba. Mis palabras pesan más que el oro, incluso mientras activaba el tesoro del origen. La torre de la avaricia. Un solo piso de la torre fue consumido, dejando tres pisos atrás, la pálida torre brillando como huesos blanqueados bajo el cielo del mediodía, esta no era la primera vez que usaba este tesoro y su objetivo era comprender los misterios detrás de su creación y uso, este era un objetivo a largo plazo, y cada oportunidad que tenía, incluso en medio de la batalla, aprovechaba la oportunidad para aprender todo lo que pudo de ello. Rowan quemó su vitalidad y canalizó erupción en su agilidad para asegurarse de que el tiempo pasara tan lentamente como podía en su percepción, lo que vio sucedió es rápido, solo con este método pudo vislumbrar una pequeña porción del mismo. Se le ocurrió una visión familiar, algo que ahora sabía que se llamaba el río del tiempo. Un lugar tan poderoso y misterioso que afectó a todos los universos dentro de la gran oscuridad. El río del tiempo, si realmente se le pudiera llamar río, era un lugar donde su dimensión desafiaba cualquier cosa que él hubiera presenciado personalmente. Apenas podía entender lo que estaba viendo, pero podía sentir su aura y era palpable, era amplia e interminable, y Rowan sabía que tratar de comprender cualquier parte de ella lo llevaría a la locura. Contenía múltiples universos y otros cuerpos primordiales que desafiaban el significado y la comprensión, podía sentir ciertas auras flotando sobre el río del tiempo y cualquier tipo de observación por su parte sería suficiente para convertir su mente en papilla. Este lugar parecía conceptual y real al mismo tiempo, casi como y su línea de sangre primordial naciente. Su ciudad del Seol tenía un concepto similar, podía cambiar sin César, pareciendo real e irreal al mismo tiempo para un observador. Luego vio a la serpiente o urboros atravesar el agua, empujando a un universo giratorio a un lado con su amplia cabeza y luchando por empujarse a sí misma a través de la ola que fluía inexorablemente en una sola dirección. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. La rápida acción de Rowan dio sus frutos cuando descubrió algo nuevo sobre todo el proceso. No había una sola serpiente o urboros empujando a través del río del tiempo como había pensado al principio, porque debajo de las olas otras cinco serpientes o urboros estaban enrolladas alrededor del cuerpo de la única serpiente o urboros luchando por mantenerse por encima de la ola, prestándole su fuerza colectiva. Y luchando contra el flujo mismo del tiempo. Rowan de repente tuvo un pensamiento, siempre retrocedía unos segundos porque creía que era demasiado poderoso, pero era ese el único factor aquí. Estaba trayendo parte del futuro al pasado, algo que cualquier otra persona llamaría imposible, tal vez la razón por la que no podía retroceder más hacia el pasado se debía a su fuerza actual. Preguntó que si sus serpientes o uroboros se volvieran más fuertes, ¿no le sería posible durar más y retroceder más hacia el pasado mientras conservaba todas las ganancias del futuro? La forma más rápida de resolver esta hipótesis fue desarrollar aún más rápidamente su línea de sangre o uroboros. Estaba tan cerca de sus objetivos de encarnación, y cuando alcanzara el segundo círculo supremo con su línea de sangre o uroboros, entonces sus bebés tendrían suficiente poder para retroceder no sólo segundos, sino tal vez incluso días. Con la velocidad con la que podría desarrollar su fuerza, Rowan sería invencible en un corto período de tiempo. El hecho ya estaba hecho y había vuelto a romper la regla universal. El tiempo fue su mayor apoyo. Los ojos de Rowan se abrieron hace treinta y cinco segundos, y estaba dentro del anillo de la tribulación intentando salir de él, el tirano Nargal apareció ante él y, mientras atacaba, gritó. «Entonces no ganarás. Ya lo hice, ahora sólo estoy limpiando la casa», susurró Rowan mientras desataba otra ola del mar de la oscuridad primordial, esta vez quería más control que una explosión completa, pero aún así fue inútil. No podía controlar su territorio de manera adecuada. Lo que logró hacer fue desatar otro mundo helado del tamaño de un mundo menor, pero usó casi el doble de cantidad de éter que antes para derrotar al tirano Nargal. No podía moverse fácilmente a través del mundo helado y reapareció sobre él. De pie sobre su superficie, pudo ver cuán desastroso era su territorio para la realidad que lo rodeaba. Era como si su éter fuera tan pesado como una montaña y la realidad fuera un frágil trozo de papel que intentaba sostenerlo. Rowan suspiró antes de retirar su territorio dentro de él, durante todo este tiempo, lo que había estado desatando era sólo un 1% de su territorio, y ya estaba destruyendo el universo a gran escala. Había desatado el 2% y el tirano Nargal estaba muerto, el anillo de la tribulación destruido. Rowan frunció el ceño mientras pensaba, no podía luchar así, no cuando todavía estaba dentro del universo. Si lo hiciera llamaría demasiado la atención, no le tenía miedo solo a los enemigos, eso era sólo un pequeño factor en este tema, el verdadero problema sería el universo mismo. Tenía que saber cuánto daño podría sufrir la realidad antes de ser rechazado del universo si la dañaba demasiado rápido. Esto era algo que el universo era muy capaz de hacer, ya que enviaría a sus guardianes contra él para purgarlo. Se enviaría a un empireo para hacer este trabajo, y Rowan no creía que fuera lo suficientemente fuerte para ganar en ese momento.